Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Estamos ya casi terminando este ciclo. En la noche de hoy nos acompaña el Dr. Torrech San Inocencio para la charla de esta noche dedicada a los pueblos de la isla. Como siempre, daremos inicio con la biografía. Rafael Torrech San Inocencio es historiador puertorriqueño con una especialidad en historia rural, historia de los barrios de Puerto Rico y cultural política puertorriqueña, entre otros. Completó su doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe y su maestría en estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe de San Juan. Su bachillerato en educación e historia en la Universidad George Washington en Washington, D.C. Su disertación doctoral, Caciquismo y Autonomía, la ocupación de los puestos políticos durante el gobierno autonómico de 1898 sobre los orígenes del caciquismo en Puerto Rico en el siglo XIX, fue recomendada para publicación. Su libro, Los barrios de Puerto Rico, basado en su tesis de maestría, orígenes, configuración y toponimia de los barrios rurales de Puerto Rico, fue seleccionada competitivamente en 1999 por la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades para iniciar la colección del doctor Arturo Morales Carrión. La obra logró una mención honorífica en la categoría de ensayos investigativos por el prestigioso Pen Club de Puerto Rico. Ha sido docente a nivel graduado en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad del Sagrado Corazón y para la Universidad de Denver, entre otras. Ha desarrollado adiestramientos profesionales, presenciales y en línea en el campo de las propuestas federales y la mitigación de desastres para la Universidad de Puerto Rico de Bayamón y para el Centro de Estudios puertorriqueños en Hunter College, CUNY, respectivamente. También ofreció adiestramientos presenciales y en línea para el programa federal Vista AmeriCorps a un público local y continental, de muchas otras experiencias de adiestramiento y capacitación. A instancia del doctor Ricardo Alegría, fue por siete años síndico del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Con ustedes, el doctor Rafael Torrech San Inocencio y que disfruten la charla de esta noche. Hola, aquí estamos. Muy buenas noches. Gracias de nuevo por volverme a tener con ustedes. Es un placer y es un privilegio oírla. Gracias por la introducción. Estoy muy complacido de volver a compartir, volver a mi tema original, que es el tema de los barrios de Puerto Rico, ya que hemos tenido dos o tres instancias en donde nos hemos ido a otros temas. Otros temas muy interesantes, como tiene que ver con los municipios y tiene que ver con la presentación de Felipe Benítez Rezach, que fue el gestor del Normandía, entre otras cosas. Una persona muy enigmática y muy importante en este país. Así que estoy muy agradecido y vamos a empezar con los barrios. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a hablar hoy sobre, si todo el mundo me oye bien, estamos bien. Hilda, me están preguntando por los certificados. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, se escucha perfectamente bien y los certificados los estarán recibiendo entre martes y miércoles de la semana próxima. Ok. Estoy en tu página y el iPad. Estoy seguiendo a ver porque en Facebook no estoy viendo movimiento, pero debe ser mi iPad y no lo estoy viendo. Bien. Vamos a ver. Un Zoom. Disculpen. Ya, con el micrófono. Estamos listos. Estamos hoy, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la época en que vivimos. Todos sabemos que el lunes que viene se conmemora la llegada de los estadounidenses, digo, la llegada de los europeos a Puerto Rico, 19 de noviembre de 1493. Era, en otras épocas, celebrábamos eso con mucha panfarria porque era el descubrimiento y la llegada y la civilización. Obviamente, hemos tenido unas reapreciaciones con relación al tema, pero seguimos utilizando la palabra descubrimiento, consciente de que el descubrimiento fue un descubrimiento mutuo, que básicamente ya existían pueblos indígenas en Puerto Rico con sus correspondientes civilizaciones y que básicamente este planteamiento del descubrimiento es un planteamiento etnocéntrico, perdón, eurocéntrico, partiendo de la vieja premisa de que el mundo era primero europeo y el resto era era básicamente personas que fueron descubridas y que fueron iluminadas con las civilizaciones. Obviamente, yo no soy extremista en ninguna de las dos diferencias. Yo utilizo la palabra descubrimiento como efeméride, el encuentro, la llegada, etcétera. Y yo entiendo que tanto las aportaciones europeas como las aportaciones de los pueblos indígenas son importantes. Como vamos a mencionar más adelante, hay un webinar que ya se hizo sobre este mismo tema, pero restricto al legado indígena en los nombres del lugar de Puerto Rico. Así que esto, o sea, no voy a entrar en ese debate. Yo sé que hay muchas personas que son muy apasionadas al respecto. Si usted básicamente me quiere escribir y decir que nadie descubrió a nadie y que los europeos no descubrieron a nadie y que ya estaba aquí, que los europeos son un genocida, es replicando hasta cierto punto la leyenda negra que establecieron los británicos principalmente para básicamente dentro de un aspecto geopolítico y que ha quedado sumamente desacreditada. Obviamente sí hubo abusos y hubo genocidios, pero básicamente los que acusan, que son los británicos, posiblemente fueron más genocidas y más abusadores con los pueblos indígenas. Y simplemente al ver la composición indígena en América, y cuando digo América, hablo América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, fueron los pueblos básicamente colonizados por los hispanos los que han logrado una mayor persistencia de las raíces indígenas. Y sabéis, los pueblos europeos, británicos, daneses, holandeses y franceses, entre otros, en las cuales básicamente hubo muchísimos exterminios de las poblaciones indígenas originarias. Así que quiero pasar esa página y decirles, mira, nosotros lo que vamos a hacer es otra cosa. Nosotros queremos que usted entienda que esta colonización temprana europea básicamente existe y persiste en aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida cotidiana, esta palabra es difícil, de nuestra vida cotidiana, tales como la toponimia, por ejemplo. Disculpen, ya yo estoy aquí jugando con esto. Yo creo que se supone que ya estoy proyectando y no estoy proyectando. Denme un segundito, que hoy ha sido un día de muchos asuntos no bregados. Ok, ya sabía yo. Disculpen, aquí estamos, aquí estamos con ustedes. De aquí estoy yo en la esquinita. Así que básicamente lo que queremos dejar bien claro es que esta presentación, este webinario, esta conversación que tenemos con ustedes, yo no quiero entrar necesariamente en toda la discusión que tiene que ver con el descubrimiento, el encuentro, el genocidio, sino básicamente verlo desde otra perspectiva. Y era como decía Mark Bloch, que uno de los originares inspiradores de toda esta investigación, los nombres de lugar nos ayudan a recorrer la línea del tiempo en sentido inverso. Y en los nombres de lugar en nuestros barrios, básicamente hay muchas pistas sobre muchos asuntos, como van a ver sobre la persistencia indígena, sobre las haciendas, sobre la flora, sobre la fauna, sobre el español antiguo, etc. Pero hoy nos vamos a concentrar en cómo la colonización temprana, el famoso descubrimiento, encuentro y esos colonizadores europeos que vinieron a roturar la tierra y a básicamente establecerse en Puerto Rico quedaron perpetuados en los nombres de nuestros barrios. Pero para hacer eso tenemos que hacer primero dos señalamientos. Primero, dedicamos esta presentación a uno de mis mentores, amigos, profesores, una persona muy importante en mi vida personal y profesional y académica, que se llamó Luis Ernesto González Vález. Yo fui una de esas personas privilegiadas que pudimos decirle a don Luis, don Ernie, porque don Ernie, yo de muchachito viví al frente de su casa, entre Guaynabo y Río Piedra, y sus hijos fueron mis mejores amigos. En mi niñez, estoy hablando como de los nueve, a los doce años, por ahí trece, y fue un momento de mi vida muy importante. Y don Ernie, don Luis Ernesto González Vález, siempre fue una figura muy importante. Me regaló el primer libro de historia, que fue uno de los tomos, me lo prestó, de don Lidio Cruz Monclova, y las vueltas que da la vida, 40 años después, yo se lo devolví, y él me subió la ceja como hacía él, como que, en serio, te vas a devolver esto 40 años después. Y no solamente se quedó ahí, porque obviamente él presidió la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados, yo fui miembro de esa Junta de Síndicos, él fue el lector de mi disertación, él fue una de las primeras personas que básicamente reseñó esto de los barrios, y otra obra que tengo sobre, bien temprana, que era un mapa, un atlas histórico de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Don Ernie fue una persona muy importante, en mi vida personal y académica, y quisiera dedicar esto. Esta tarde estuvimos, esta tarde estuvimos en Bayajá, en una sencilla ceremonia que básicamente se dio allá, que de varias instituciones, de todos los inquilines del viejo cuartel de infantería de Bayajá, y recordamos a don Ernie, o don Luis, o al profesor González Valle, y varias personas hablaron sobre su legado, así que vine corriendo para acá, para compartir esta conferencia con la Fundación, a Felicia Rincón de Gautier, a quien le agradezco siempre su interés y su oficio de traerme a compartir estos temas, pero quisiera, en un aspecto íntimo y personal, dedicar esta presentación a don Ernie, y creo que Puerto Rico tuvo una persona polifacética, historiador, administrador universitario, presidente de la Academia Puerto Riqueña de la Historia por mucho tiempo, miembro de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua, administrador universitario, entiendo que fue rector interino, estuvo en la IUPI, en la Interamericana, en Ana G. Méndez, historiador oficial de Puerto Rico, hasta hace un par de años, general, ayudante general de la Guardia Nacional, y colaborador de posiblemente mi mentor principal de cerca, que fue el doctor Ricardo Alegría, así que a la memoria de don Ernie, don Luis Ernesto González Valle, creo que Puerto Rico tiene que hacer algo para celebrarlo, más allá de una ceremonia, pero nada, mi saludos a su familia, que es casi mi familia, y con quien compartimos este fin de semana, y en la actividad de hoy, las exequias. El origen, todo esto de los barrios de Puerto Rico, y este frame tiene un problemita, viene de una tesis, perdón, ya empezamos, de una tesis de maestría que yo hice, en el Centro de Estudios Avanzados, bajo la inspiración de don Ricardo Alegría, la mentoría del doctor Marcial Ocasio, y de la querida, ambos queridos, la doctora Ibsa Alegría, que fue una cosa absurda, porque esta es una tesis de dos volúmenes, y más de mil páginas, y todo el mundo me decía, pero Rafael, por amor de Dios, esto es una tesis de maestría, esto no es tu tesis doctoral, así que hay muchas personas, que todavía creen, que esta tesis, que es orígenes, configuración y toponimia, de nuestros barrios de Puerto Rico, es mi tesis doctoral, no, mi tesis doctoral mañana, tengo una reunión, porque tiene que ver más, con el asunto, de la cultura política, y el caciquismo en Puerto Rico, y específicamente en la época, del primer gabinete autonómico, y su legado, en nuestra cultura política, para bien o para mal, que todavía está presente, pero eso, fíjate, mañana tengo una reunión, para ver si podemos por fin, publicar ese libro también, que puede ser una aportación interesante, a entender, muchas de las, conductas políticas, que todavía hoy, prevalecen en Puerto Rico, pero esta es la tesis de maestría, obviamente, esa tesis, yo debería hacerla disponible, de manera digitalizada, porque ese segundo tono, de la tesis, es todo un inventario, de los barrios de Puerto Rico, y de las investigaciones, que yo hice cuando era joven, que tengo que actualizar, sobre los orígenes, de dónde vienen esos nombres, y eso lo vamos a ver ahora, obviamente, también, eso, la querida Fundación Puerto Ricanas, de las Humanidades, y Sonia Canetti, estaba hoy también allí, publicó, en 1999, el libro, Los barrios de Puerto Rico, que está aquí, ese libro, es una síntesis, de las mil y pico de páginas, pero que básicamente, tienes, una síntesis, de todos estos temas, que mencionamos, ¿cuál es el origen, de los barrios, básicamente, cómo básicamente, crecieron los barrios, a través del siglo XIX, por qué, cuál era el propósito, de los barrios, y hasta cierto punto, también, por qué los barrios, ya en el siglo XX, se convirtieron, en algo totalmente anacrónico, aunque sí, en un aspecto, siguen siendo vigentes, porque le dan sentido de identidad, a las comunidades, todo eso, está en este libro, y una serie de webinars, tanto de la Fundación, Feliz Arrintón de Gautier, como del Instituto de Cultura, Coloqueo, en donde ya hemos ido presentando, esos hallazgos, este libro, se hizo, para ser compartido, y básicamente, está disponible, gratuitamente, en la Fundación, Puertorriqueña de las Humanidades, si usted va, al viejo San Juan, y va, al, al cuartel de Vallajá, y va al tercer piso, y procura, la Fundación, Puerto Riqueña de las Humanidades, a usted, pues le pide el libro, se lo van a dar, de gratis, o sea, esto es una aportación, esto, una aportación, de la Fundación, obviamente, estamos, estamos en planes, de hacer una segunda edición, pero va a ser, un proyecto grande, porque ha habido mucha, mucha información adicional, pero el libro, se sostiene, como la fuente principal, de investigación, de toponimia, y de, de toponimia de barrios, y del origen de los barrios, está también disponible, si usted llama, al 787, 721, 2087, puede hacer arreglos, con ello, para recogerlo, o hacer un servicarro, o básicamente, si está fuera, de Puerto Rico, es posible, que pueda ser arreglos, para un envío postal, pero quedan, quedan copias del libro, y yo los insta, que si les interesa, que lo pidan, y que básicamente, lo disfruten, todavía, está sumamente vigente, porque este libro, es importante, y porque la investigación, es importante, porque cuando, a mi medio, no quiero decir, una mala palabra, pero cuando, a mi medio, con escribir, con hacer esta investigación, los barrios, no tenían historia, usted no sabe, la cantidad de personas, a las cuales, yo, yo le pregunté, si podían dirigir, esta, esta tesis, y me dijeron, que no, porque los barrios, no tenían historia, en aquella época, que en la década del 90, la micro historia, llegaba, hasta la fundación, de los municipios, los municipios, se juntaron, nombraron regidor, consiguieron, una donación de tierra, fueron a San Juan, hicieron una petición, y, y trataron, y consiguieron, las rentas, para el cura, y para la parroquia, bla, 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 todo eso, y ahí empezaba la historia, la micro historia, de este país, de los municipios, sin embargo, no existía nada, con relación, a los barrios, se presumía, que, que una vez, se creó el municipio, se crearon los barrios, y eso es cierto, lo que pasa, es que al momento, de decidir, dividir una jurisdicción, en barrio, principalmente, en aquel momento, y estamos hablando, principios del siglo XIX, para el cobro de impuestos, los impuestos, siempre nos persiguen, los municipios, no se inventaron los barrios, sino que utilizaron, los nombres, o topónimos, de, muchos de los atos, que existían, previo, a la composición, del municipio, y los atos, eran, grandes extensiones, de terreno, dedicadas, principalmente, a la ceba, de todo tipo, de ganado, por eso, es que hay barrios, ovejas, en Añasco, y hay barrios, mulas, en Patilla, y hay barrios, yeguadas, en Vega Baja, porque, básicamente, lo que están haciendo, es, una especie, de alusión, a la actividad, principal, que había, en esos atos, o el ato de Mamelle, el ato de los Mamelle, el ato de Guaraguau, etcétera, etcétera, así que, aunque los barrios, sí, se, se formalizan, luego, del inicio, de los municipios, los nombres, de los barrios, son mucho más antiguos, y ahí llegamos, a lo que vamos a hablar hoy, porque todo esto, ya está, en varios webinars, que usted puede consultar, principalmente, en YouTube, este webinar, va a estar en YouTube, en unos días, ¿qué sucede? Pues esto, una de las cosas, que cuando yo estaba, haciendo la investigación, yo decía, Dios mío, estos nombres, son bien antiguos, algunos tienen que ver, con atos, pero algunos van, más allá, en la toponimia indígena, de Puerto Rico, que vamos a ver, hay más nombres, de lugares en Puerto Rico, indígenas, que europeos, o sea, la persistencia, y eso es una cosa, que el compañero, y querido mentor, el doctor Francisco Moscoso, a quien vi hoy, inicia su trabajo, de los atos, hablando de esto mismo, de esta investigación, de un servidor, a mucha honra mía, porque básicamente, es increíble, que después de tanto tiempo, todavía, le llamamos a los sitios, nombres indígenas, y esos nombres, fueron adaptados, por los europeos, y adoptados, por los europeos, y transliterados, como vamos a ver, por los europeos, y todavía persisten, hasta el día de hoy, así que les insto, porque me estoy adelantando, en el tema, les insto, a que básicamente, acudan, a la Fundación Puerto Riquiña, de las Humanidades, en el tercer piso, del cuartel, de antiguo, cuartel de infantería, de Baja, en el viejo San Juan, detrás del tótem, telúrico, y antes, en la entrada del morro, o que llamen al 721-2087, no estoy vendiendo nada, el libro es de gratis, es una aportación, a Puerto Rico, y estimamos, que en algún momento, lo vamos a hacer, yo creo que la disertación, la vamos a hacer disponible, de manera digital, porque la disertación, tiene tanta, y tanta, y tanta información, sobre barrios específicos, acá atrás, tenemos, las actas del Cabildo, de San Juan, de donde se trajo, mucha información, de nombres, de lugar, para usar esto, y entiendo, que las, las actas, están siendo digitalizadas, y cuando asisten, disponible, va a ser importantísimo, porque vamos a poder, rescatar aún más topónimo, también está por acá, el libro, de Pedro Tomás de Córdoba, de principios del siglo XIX, que es el libro, el libro, en donde se hace, la primera enumeración, de los barrios, en Puerto Rico, no se sabe, de ninguna anterior, pero esos son, como seis volúmenes, y realmente, lo más que yo he trabajado, es uno, pero si, se digitaliza también, vamos a poder, mi generación, es la generación, de la transición, entre, la investigación, cruda, como la de, Don Ernie González Vales, y Cruz Monclova, y todo el mundo, a básicamente, la generación, actual, que tiene, a su disponibilidad, una serie de recursos, tecnológicos, increíbles, mi generación, empezó a trabajar, con esos recursos, pero trabajó, con los archivos, trabajó, con las tarjetitas, de index cards, que nunca me abandonaron, y trabajó, con los microfilms, así que, es importante, que nosotros, podamos adaptar, esta tecnología, a estas investigaciones, que son un poquito más viejas, y poder enriquecerlas, con el beneficio, de poder entrar, en las actas del cabildo, y buscar, no solamente, los nombres, de los barrios, sino los nombres, de los sectores, como vamos a ver, que también, pueden ser muy antiguos, pero muy antiguos, mucho más, de lo que usted se imagina, ok, hay muchísimos trabajos, relacionados, con este tema, por ejemplo, hay un artículo, que se llama, guerra y nombre, en nuestros barrios, que básicamente, es, es, esta misma, esta misma, conferencia, en escrito, y hay otros más, que están en lapicero verde, hay otros más, que están en 80 grados, en 80 grados, yo decidí, por una época, empezar a trabajar, las historias, particulares, de cada barrio, que es una cosa, que es fascinante, y, y, que me satisface mucho, porque, a pesar de que yo dije, que cuando empezamos a trabajar esto, las historias no tenían barrio, el propósito de la investigación, y del libro, y lo dice explícitamente, es que las comunidades, y los nuevos historiadores, se involucren, en, en investigar la historia, de las localidades, de los barrios, de los sectores, y utilicen los nombres, como punto de partida, para recorrer, esa línea del tiempo, en sentido inverso, y encontrar unas pistas, ¿por qué? Porque en la historia rural, no hay tantos documentos, vamos a decir, que no hay documentos, la historia, muchas de las historias, se escribió en las ciudades, y eran muy pocas ciudades, así que, como nos enseñó, Mark Locke, en la historia rural, francesa, un libro espectacular, utilizando los nombres, de lugar, nosotros podemos, reconstruir, una serie, de factores, elementos, e historias, no escritas, a veces especulativas, tengo que decirlo, que nos ayudan, a entender mejor, cómo surgieron, las localidades, en Puerto Rico, pues en 80 grados, empezamos a trabajar, varios de individuales, como Portugués, Río Prieto, Gilarte, etcétera, etcétera, y en particular, el barrio Indios, que, que lo vamos a mencionar hoy, que, y donde básicamente, el profesor, Reñel González, a esos grandes excavaciones, y hallazgos, de los famosos, eh, piedras del padre Nazario, petroglifos del padre Nazario, que es otro tema, que básicamente apuntan, a, a, a que nuestras civilizaciones indígenas, tenían, o pudieron haber tenido, unas inscripciones, que se han vinculado, a, a tiempos muy antiguos, y a civilizaciones muy antiguas, que no son de América, pero eso es otro tema, si lo quieren leer, vaya a, a 80 grados, busque el índice, Rafael Torreza, historia de nuestros barrios, y va a encontrar toda, toda una, toda una gama, por una época, tenía también, unas historias de barrios del sur, en un blog, que se llama barrios del sur, pero desafortunadamente, eh, el sur a la vista, se llamaba, desafortunadamente, eso ya no está, en la, ya no está disponible, en las redes, y otras publicaciones, también, para el canal 40, trabajamos, unas cápsulas, eh, con el oficio, de la fundación, puertorriqueña, de las humanidades, hoy Humanidades Puerto Rico, en unas cápsulas breves, sobre la historia de los barrios, algunos de los barrios, que vamos a mencionar hoy, eh, tienen esas cápsulas, y si usted las busca, se le pregunta a Mr. Google, Torreza, canal 40, historias de barrios, le va a salir el catálogo, porque el catálogo, está, está disponible, en el, en PBS, en el servicio, eh, en el, el Public Broadcasting Service, eh, de Estados Unidos, del cual el canal 40, era afiliado, el canal 40, no existe, pues, eso persiste allí, así que si quiere chequear, alguno de esos videos, pues, chévere, o si no, simplemente pon barrios, y torres, en Google, y posiblemente encuentres, también todo eso, o, eh, también en, en YouTube, eh, dicho eso, vamos a hablar, poquitito, de los barrios, porque hay otros, coloqueos, y presentaciones, de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier, que ya han abordado eso en mayor detalle, pero, la palabra barrio, es de origen árabe, y, y define, no solamente, el espacio, interno, de una ciudad, lo que llamamos, los barrios rurales, sino también, el espacio, que está fuera, de la ciudad, y, obviamente, los barrios, necesitaban nombres, para diferenciarlos, unos de otros, y, en el caso de San Juan, pues, tenía, era un barrio, por cada parroquia, pues, tenía el barrio San Francisco, el barrio de Catedral, el, etcétera, etcétera, el barrio de Santa Ana, que era el que estaba en el sur de la ciudad, etcétera, etcétera, pero, por otro lado, lo mismo, se proyectó, hacia, lo que llamaban, el descampado, lo que quedaba, fuera de las ciudades, así que, ante la necesidad, de nombrar, el sitio, y diferenciarlo, de otro, se utilizaron, un montón, de nombres, o topónimos, que recorrieron, que recogieron, realidades, que corresponden, a un tiempo, muy antiguo, incluyendo, los topónimos, indígenas, vamos a ver más de eso, otra de las inspiraciones, importantísimas, para todas estas investigaciones, y entramos en materia, ya mismo, es el trabajo, de Eugenio María de Osto, que Eugenio María de Osto, todo el mundo lo mienta, pero nadie lo estudia, y una de las, de los, de las iluminaciones, que yo recibía, haciendo esta investigación, allá en el siglo pasado, fue, las lecciones de geografía, de, de Osto, que en vez de enseñarte, la biografía, enseñarte un mapa, él decía, que primero, tú tenías que juntar, el arte, y el dibujo mecánico, y hasta cierto punto, aspectos sociológicos, y te decía, mira, primero dibuja, este cuarto, después dibuja, esta casa, después dibuja, esta manzana, después dibuja, la ciudad, después dibuja, y sigues por ahí, hasta que llegas al universo, porque, bueno, porque a nuestros jóvenes, se les presenta, un mapa de Puerto Rico, y del mundo, y le dicen, mira, esa puntita que hay ahí, es Puerto Rico, y, y yo puedo entender, que, si yo fuera una persona joven, a mí eso, me, me matara, porque, yo digo, pero si Puerto Rico es grande, y tiene montaña, y tiene valles, y cómo puede ser un puntito, en el mapa, pues, Hostos básicamente, trabajaba eso, en términos de, mira, tienes que primero, conocer lo más inmediato, para ir conociendo, lo menos inmediato, hasta conocer a lo distante, y en ese concepto, como lo vamos a ver al final, el barrio era muy importante, o sea, el barrio era, la familia, más allá, de la puerta, de tu casa, así que, también, queremos mencionarlo de ojos, porque es muy importante, si usted quiere ver, todo el, el asunto completo, de los orígenes de los barrios, que yo voy a cortar ahora, para poder entrar en materia, pues, hay un coloqueo, del Instituto de Cultura, del, de septiembre, que está disponible en YouTube, que básicamente, hace una breve introducción, de los, no es tan breve, como dos horas, pero, los orígenes de los barrios, y básicamente, la vamos a aplicar, al día de hoy, y disculpa, Isla, te estoy haciendo, el comercial, del Instituto, pero yo sé que ustedes, son amigos, ok, vamos también, a visualizar, como hosto, esta cuestión, usualmente, pensamos en Puerto Rico, en 78 municipios, y aún, siendo solamente 78, mucha gente, en Puerto Rico, no puede poner, unos nombres, a todos los municipios, o sea, desafortunadamente, y eso fue, cuando yo era muchacho, era un reto, porque yo decía, Dios mío, hay tantos municipios, como yo los voy a poner, en un mapa, y poco a poco, con paciencia, y más que nada, visitando los municipios, no fue, entendiendo, dónde está Maunabo, y dónde está Naguabo, y cuál es la diferencia, entre uno y otro, y dónde está Guada, y dónde está Guadilla, y por qué están, aunque sean colindantes, no son lo mismo, etcétera, etcétera, pero imagínense, este otro mapa, este es el Puerto Rico, de los 899 barrios, y un mapa así, un mapa así, fue el que yo vi, en la década de los 80, y era un mapa, de estos de plano, no sé, lo que llamaba, en inglés, un blueprint, y este estadístico, que trabajaba, en la Universidad del Sagrado Corazón, tendría, treinta y algo años, y me enseña este mapa, y yo digo, wow, mira, por primera vez en la vida, yo veo, los mapas, porque, yo caminaba mucho, la isla, con mi padre, que era ingeniero civil, y básicamente decía, wow, mira este nombre, Guadiana, mira, Honduras, pero, yo decía, este municipio, se llama Guadiana, no, no, esto es un barrio, ah, ok, y de dónde sale Guadiana, ya era bien preguntón, y, y cuando vi el mapa, y vi los 899 municipios, yo dije, wow, tuve un Geisflitz, como dicen los, los alemanes, tuve una epifanía, o sea, dije, yo quiero estudiar esto, yo nunca he visto esto, yo quiero que esta sea mi maestría, hoy en día, no tenemos 899, barrios, tenemos 902, porque, que, se crearon, tres barrios, desde, este mapa, el barrio, un sector, y, y el barrio, Palo Seco, y Tumbao, de Maunao, lo digo así, porque, realmente, en el siglo XX, y es herencia, se han, se han creado, muy pocos barrios, y, son una, una, es una proyección, de cómo era, la población, en el siglo XIX, y no voy a entrar, en esa explicación, porque no acabamos, el coloqueo, del descubrimiento, pero, obviamente, lo que te dice, este barrio, es que, había mucha población, en el área oeste, que era natural, porque, básicamente, había un movimiento, de personas constantes, entre la española, y esta área, y que, en el área este, aunque, sí, no eran tan, tan, tan chiquititos, y tan juntos, como, en el área, porque, el determinante, de la población, entre muchas otras razones, bueno, llegó un momento, donde había que nombrar, un comisario de barrio, que, estableciera, el orden, y representara, los intereses del estado, y, cada vez, que, que, se poblaba, porque, en el siglo XIX, la mayor parte, de la gente, en Puerto Rico, vivía en los campos, y, en la sierra, y, verá, que el pueblo, eran varias casas, de personas, que, ni siquiera, las vivían, necesariamente, alrededor de una iglesia, y, de vez en cuando, especialmente, de las efemérides, religiones, que, la gente vivía, en el campo, o sea, esto de que las ciudades, las ciudades, hay otro coloqueo, de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier, disponible en YouTube, que aborda, un servidor, aborda, la evolución, de los municipios, en Puerto Rico, y como los municipios, fueron, creciendo, y, usted se sorprenderá, cuán lenta fue esa evolución, hasta el siglo XIX, cuando en el siglo XIX, la población de Puerto Rico, sube de aproximadamente, 100 mil, a principios del siglo, a más de, a casi un millón, al finalizar, el siglo, pues, eso, ese aumento de población, tuvo impacto, en, en, en cada una de estas jurisdicciones, y por eso, es que tenemos un barrio, Damian arriba, y Damian abajo, y tenemos tierras, tierras ponientes, y tierras salientes, y ahí es donde viene, la división de los barrios, en dos jurisdicciones, porque, bueno, porque hasta, hasta finales de siglo, el, el alcalde de barrio, o el comisario de barrio, que también hay una, un webinar, un coloqueo, sobre los alcaldes de barrio, que son interesantísimos, que es el origen, y es el vínculo, entre esta investigación, y la, el caciquismo, eh, ya ellos decían, mira, estas jurisdicciones, además de, yo no puedo, o sea, la división provincial, era que dividía el barrio, por eso es que tenemos, muchos barrios, uno al lado de otro, con el mismo nombre, porque fueron divisiones, arriba y abajo, norte y sur, uno y dos, etcétera, ya a finales de siglo, se decidió nombrar más de un alcalde por barrio, así que, ya se detuvo el crecimiento, este que se experimentó en el siglo, entiendan esto, en detalle, con el mapa que yo hice la disertación, y básicamente dicen que las cosas entran por los fons, y pues yo, en donde vivía, y yo pues cuando estaba trabajando, cualquier cosa, me ponía a ver el mapa, y a caminar los barrios, y este mapa está dividido por estos municipios, y como ves, pues hay municipios que tienen muchos barrios, como Ponce, como Cuado, como el área oeste en general, y hay barrios como Salinas, que tienen muy poco, a cada barrio tiene una historia, y los nombres de esos barrios, son fundamentales para esa historia, este es el otro mapa fundamental, estoy tratando de conseguir el de la redistribución electoral reciente, del 2020, pero ¿por qué este mapa es importante? Bueno, porque los barrios, se utilizaban como punto de referencia, en el siglo XX, para la distribución de los distritos representativos, no tanto ya, porque la tecnología ha permitido hacer grandes cambios, pero como los otros días en un Facebook, alguien me preguntó, ¿dónde está en este municipio, o dónde estuvo el sector Sautomé? O sea, ¿dónde era el barrio Sautomé? Y entonces yo le dije, mira, tienes que entrar a la Comisión Estatal de Elecciones, y tienes que buscar en los distritos, en los centros de votación, es en donde tienes que entrar, y cada centro de votación va a tener los nombres de las urbanizaciones, y de los sectores, y ahí vas a encontrar posiblemente, este fue el caso en particular de esta instancia, que no me acuerdo cuál fue, que yo dije, mira, en el barrio electoral, ese sector, es parte del barrio XYZ, así que, esa es una pista, cuando vayas a investigar, que fue, que dónde era que estaba, este sitio, ten presente, que el sector todavía tiene ese nombre, y ahí, yo puedo estar hablando, hasta las 10 de la noche, de diferentes ejemplos, te voy a dar un ejemplo, el sector Morcelo, en la carretera vieja de Caimito, que fue la carretera número uno, aparece en las actas de El Cabildo, porque era una cuesta, donde se despeñaban, los, los, coches, o sea, las carretas, y entonces, todavía, ese sector se llama Morcelo, hoy en día, muchísimos años, más de, más de cuatro siglos después, o más de cinco siglos después, posiblemente, todavía le seguimos llamando, a ese sector Morcelo, pero nadie sabe, por qué le llamamos Morcelo, a menos que tú vayas, y hagas la investigación, y averigües, por qué, cómo le llamaban Morcelo, y cuál era la historia, ¿ok? Así que, también los barrios, tenían un propósito, tienen un, casi cada, cada, según pasa el tiempo, la función política de los barrios, es menor, porque antes tú tenías, eh, caciques de barrio, eh, presidentes de barrio, como parte de las conformaciones políticas, partidistas en Puerto Rico, y los barrios, es un punto de referencia, también, para la redistribución electoral, y particularmente, para los distritos representativos, se trata de no romper un barrio, cuando se hace una redistribución, eh, electoral, pero no siempre se logra, también, también, tenemos otra dinámica, y es la evolución de los barrios rurales a barrios urbanos, y de nuevo, es un mapa viejo, pero un mapa excelente, en donde usted ve, como básicamente, la urbanización, de Puerto Rico, el desarrollo urbano de Puerto Rico, se ha ido comiendo, los barrios rurales, y creando barrios urbanos, y barrios suburbanos, en los barrios suburbanos, se pierde la noción del barrio, con las urbanizaciones, y hay un montón de polémicas, por ejemplo, donde termina Olmiguero, y donde empieza Mayagüez, etcétera, 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 eh, y, y realmente, pues, ahora con el GPS, es mucho más fácil definir, porque si usted mira, las descripciones topográficas, de la década del 40, pues, te decía, mira, este barrio termina, tú subes por aquí, vas hasta la casa de Don Pedro, hasta el negocio de Don, de Don Damián, y a la izquierda, donde está el, el árbol de Mangó, sigues derecho, hasta el, hasta la parte, arriba del monte, donde va a haber un algo de Mamey, mire, hoy en día, eso no existe, así que, el GPS y la tecnología, ha venido, a, a rescate, de las colindancias, de los barrios, hoy en día, y posiblemente, son más precisas, por esa razón, aparte de los barrios, de los 902 barrios, hay 151 subbarrios, o cuarteles, eh, que no voy a entrar en detalle, eh, por ejemplo, Santurce, tiene alrededor de 20 subbarrios, si no me equivoco, posiblemente hasta más, eh, y hay 76 barrios pueblos, que son, el casco urbano, de, de una ciudad, y 824, posiblemente ahora, 827 barrios rurales, ¿ok? y hay miles de sectores, Caguas, que siempre estuvo a la vanguardia, esta de la cartografía, de los sectores, que es muy difícil, eh, llegó a, a cartografiar, los sectores de un barrio, este es el barrio San Salvador, y usted tiene los sectores, del barrio San Salvador, y usted va a ver, que la toponimia, de esos sectores, también es interesante, porque tú tienes, a tu arriba, a tu abajo, que te está diciendo, era un ato, Anón, Maracal, que es indígena, etcétera, etcétera, Borinquen atravesada, ¿por qué es importante esto? Borinquen atravesada, porque el barrio colindante, con San Salvador, se llama Borinquen, por tanto, eh, o sea, la gente, construye sus casas, y construye sus comunidades, sin necesariamente, estar consciente, de dónde termina un barrio, y dónde empieza otro, entonces las comunidades, por eso es que es tan difícil, cartografiarla, siguen creciendo, y siguen creciendo, y, y, y básicamente, hoy tú puedes decir, esto pasó en Aguadilla, con la vía, una vez, el sector la vía, eh, pues cuando fueron, tiraron el mapa, para propósitos de, reubicación de personas, y cuando llegaron, había más casas todavía, y tuvieron que volver a hacer el mapa, etcétera, etcétera, pero todo eso, lo cubrimos en la otra, y que Aguas de Nuevo, ha llegado hasta, unos niveles de especificidad, en términos de cuántos sectores existen, para nosotros los historiadores, más allá de la demografía, y la planificación, todos estos nombres, son pistas, para poder ir a las, a las crónicas, y a las actas del cabildo, y averiguar, dónde está ese barrio, o ese ato, que se mencionaba, en aquella época, eh, y que ahora desapareció, para poder básicamente, tratar de identificar, dónde es que está, ok, antes de los barrios, habían sectores, ok, no voy a entrar, los antecedentes de los barrios, debería, no hacerlo, esto no debería estar aquí, vamos a entrar, en el descubrimiento, ok, déjame ver si hay alguna pregunta, es un buen momento, para chequear en el chat, si hay alguna pregunta, es que hay un montón de mensajes, no, yo creo que, lo que tenemos aquí, son las, peticiones de los certificados, eh, vamos a seguir, ahorita, seguimos las preguntas, permiso, doctor, en el Facebook, preguntan, qué le puede decir, sobre, sobre el nombre de Atorrey, ay, Atorrey, esto es, yo tengo artículos, sobre Atorrey, y lo cubrimos también, en un artículo, de Lapicero Verde, Atorrey, era el ato del rey, y el ato del rey, era un predio, que se separó, para básicamente, cebar el ganado, que era necesario, para alimentar, la tropa, del morro, y de las defensas, de San Juan, a recuerde, a recuerde, que recuerde, que San Juan, era una ciudad militar, y administrativa, por eso es que Ponce, es nuestra capital criolla, pero San Juan, el viejo San Juan, como tal, era, era un bastión militar, y era donde recibía el gobierno, y había mucho miedo, en términos de, en los diferentes sitios, y ataques, cómo se iba a alimentar, la tropa, así que, el ato del rey, se separó, para cebar ganado, para suplir, alimentos, a, a San Juan, y a la tropa de San Juan, no funcionó, ok, se quedó, se quedó el nombre, pero no funcionó, este issue, de, de suplir alimentos, a la tropa, fue un issue, recurrente, mucho de eso, se traía, por el río Bayamón, que en aquella época, desembocaba, por palo seco, dentro de la bahía, para suplir, entonces, de ganado, de la misma manera, se traía la sal, desde Cabo Rojo, y desde Aguirre, porque era muy importante, porque no había refrigeración, así que, por eso es que comemos carne sagrada, eso viene de esa época, la sal llegó a ser dinero, en los tiempos antiguos, porque era la única forma, de preservar, la, la carne, y el pescado, ¿qué sucedió? bueno, el ato del rey, eventualmente, fue parcelado, y vendido, a diferentes personas, arrendado, etcétera, pero el nombre se quedó, y, y fue de los terrenos, que la corona, separó, expropió, nacionalizó, en aquella época, uno fue a Aguirre, de nuevo, por la sal, la salirán de Cabo Rojo, por la sal, y el ato del rey, la esplanada, la gran esplanada, de datos rey, que básicamente, este trabajo, hay un coloqueo, en YouTube, en algún sitio, sobre los atos, ok, y estamos pendientes, de una conferencia, que quiere hacer, Humanidades Puerto Rico, sobre los atos, y hay un libro, espectacular, que no lo tengo aquí, de el doctor, Francisco Pancho Moscoso, sobre los atos, los atos, fue la primera unidad, de tierra, de Puerto Rico, la primera unidad, territorial, y ha sido sumamente subestimada, el rol de los atos, y en esa conferencia, se discute, en detalle, hemos podido, localizar, muchísimo, no tengo el número aquí, barrios, que provienen, de datos, y cuando tú miras, el mapa, pues tú te das cuenta, de que mira, los atos, son los barrios, los nombres de los barrios, son los sucesores, de los barrios, de los atos, y en el caso de datos rey, pues uno de los más generales, porque obviamente, tenía, una función oficial, Isla, ¿tienes alguna otra? Sí, preguntan, ¿cuál es el área, que corresponde, al barrio Machuchal, de Santurce, de dónde a dónde, se extiende? Tengo el mapa, pero no lo tengo aquí, pero el barrio Machuchal, es un subbarrio, de Santurce, y básicamente, lo podría buscar, pero me voy a desviar, si usted básicamente, entra en Google, y pide, un mapa, de los subbarrios, de Santurce, que creo que son 40, ahí va a estar, la demarcación oficial, del barrio Machuchal, de Santurce, si me despido en eso, hubo un coloqueo, también, que está también en YouTube, sobre los barrios, de San Juan, que fue uno de los primeros, que yo hice, que básicamente, está disponible en YouTube, que simplemente, no son los barrios, de la ciudad murada, que siempre nos enfocamos, en la ciudad murada, sino los barrios, de Santurce, y los barrios, de Atorrey, que fueron incorporados, a San Juan, posteriormente, y de los barrios, de Río Piedras, que después, fueron incorporados, y los barrios, que Río Piedras, le robó a Guaynabo, cuando Guaynabo, perdió su franquicia, municipal, en el siglo XIX, así que, en esa conferencia, se aborda, en particular, los subbarrios, de Santurce, se aborda también, Atorrey, y los barrios, de Atorrey, los barrios, de Río Piedras, y los barrios, que Río Piedras, le quitó a Guaynabo, pero la venganza, es dulce, después que le quitó, y estos son, quebradarenas, y tortugos, para que tengan, quebradareno, y tortugos, eran parte, de Guaynabo, cuando, básicamente, la venganza, es que después, entonces, San Juan, se comía Río Piedras, después que Río Piedras, se había comido, varios barrios, de Guaynabo, pero, consulta en YouTube, y va a encontrar, los barrios, de San Juan, eso, ese coloqueo, se hizo, para el, el 500 aniversario, del traslado, de San Juan, de Caparra, a, a la isleta, y, y está disponible, ahí va a ver el mapa, no solamente el mapa, de Amazuzal, sino el mapa, el mapa de todos los barrios, de San Juan. Sí, yo tengo una pregunta, eh, eh, sí, gracias, este, yo vivo en Caguas, eh, hay un barrio en Caguas, que se llama Tomás de Castro, y hasta donde yo tengo, verdad, leído, yo no sé mucho del tema, pero, hasta donde tengo leído, eh, esa, esa finca, pertenecía a una familia, de apellido Delgado, entonces, eh, Tomás, o, aparentemente era esposo, de, de una Delgado, eh, y quería saber si es cierto, que por esa razón, es que adquiere el nombre, de Tomás de Castro, porque él era el quien, administraba la finca. Gracias por, por contestarme. yo he escrito sobre Caguas, porque yo viví mucho tiempo en Caguas, y, y llevamos la historia de los barrios, a cada uno de los barrios de Caguas, y fue bien bonito, o sea, no lo llevamos la historia, llevamos lo que teníamos para estimular a las comunidades, a que ellos rescataran, eh, diferentes otros aspectos de los barrios, que hay que rescatar, porque la gente se pone viejita y se muere. Ahora, eh, eh, el compañero Luis Burset, posterior a ese, publicó, eh, un libro, eh, también, que hasta cierto punto cuestiona la teoría, y, original de Generoso Morales, que, bueno, va a ser la historia corta, el ato de los Delgado, cubría todo San Lorenzo, y gran parte de Caguas. Supuestamente, este, esta familia Delgado, Delgado, fue beneficiada, por una gran concesión de tierra, por su defensa, eh, de ataques europeos, y ese ato se extendía hasta San Salvador, Gurabo, San Lorenzo, todavía hay, hay remanentes, ya vieron que en San Salvador, hay ato nuevo y ato viejo, eh, también tenemos, eh, el barrio Ato de San Lorenzo. Ahora, lo que básicamente identificó, yo creo que fue Bunker, el que fue el primero y Generoso Morales, eh, es que, eh, toda esta gente, eran familia de los Delgado, tanto Tomás de Castro, como Navarro, el barrio Navarro, que queda al otro lado, y, y básicamente, eh, también se habla, aunque se ha cuestionado, de don Gregorio de Culebras, que, básicamente, Culebra, era el nombre original, del barrio San Salvador. Yo hice un artículo sobre eso, que le llamamos, arqueología, eh, arqueología lingüística, creo que era, en una revista de la Universidad del Turabo, y el Departamento de Cultura tiene, en Caguas, tiene ese ensayo, eh, porque me lo pidieron hace un poco, hace un poco de tiempo, pero nada, si le escribe a Hilda, yo creo que puedo localizarlo, pero sí, Tomás de Castro, tenemos, no hemos hecho la conferencia de antroponimia, eh, y ahorita explico lo que es eso, porque una de las cosas que también los barrios nos dan, son los nombres de las personas, toponimia es el nombre del lugar, antroponimia es el nombre de una persona, que, que básicamente denomina un lugar como Ponce, como Fajardo, como vamos a ver, como Añasco, eh, como Tomás de Castro, como Navarro, eh, como Fajardo, Buenadía, 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 vamos a ver todo, vamos a ver muchos de esos ahora, ese, ese coloquio no lo hemos hecho, mira, y la ponen lista para hacerlo, pero también hay mucha incertidumbre, porque obviamente tenemos en los barrios Beatriz, de Sidra, Caguas, y Calleí, exacto, pero hay mucha especulación de quién fue Beatriz, está el barrio Bartolo del Ares, que todavía no hemos visto claramente, o por lo menos instamos a los investigadores que lo haga, pero sí, su pista es correcta, y esos barrios tienen que ver con descendientes, porque, bueno, porque cuando, esa es la diferencia, y por eso es que tenemos cañabón y cañaboncito, ustedes de Caguas, porque, bueno, porque el, el ato de cañabón se dividía entre heredades, o sea, pues, esta persona moría, y entonces sus herederos se dividían la tierra, y entonces, pues, el canto del Ato de los Delgados, que heredó una persona, se quedó como Tomás de Castro 1 y 2, y el de Navarro, se quedó como Navarro, igual cañabón y cañaboncito, al dividirse el ato, pues tenemos el ato original, que era cañabón, y el, y el segmento que se le sacó al barrio, que se llamó cañaboncito, así que, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, muchas gracias. Perdón, hay otra pregunta, de Ramón Arturo en Facebook, ¿puede dar ejemplos de barrios que abarquen dos o más pueblos? Lo que mencionó ahora de Beatriz. Sí, eso se llama barrios homónimos colindantes, en la conferencia de los barrios, se identifican todos, ahí, obviamente, hay muchos barrios homónimos colindantes, que son dos barrios, que es una de las pistas que utilizamos para ver que el ato era más antiguo que el municipio, por ejemplo, este barrio en el oeste, Guanajibo, hay tres barrios Guanajibo, dos están en un municipio, hay tres barrios Rosario, en San Germán, que voy para Rosario ahora en diciembre, hablar de los barrios, esto, o sea, en el área oeste, en el área de Varinas, por ahí, también hay tres barrios, o sea, identificamos los tres barrios, porque hay tres barrios, en tres diferentes municipios, pero la sucesión de barrios homónimos colindantes, no tengo el número a mano, pero en la conferencia está, es muy, pero que muy, pero el, yo excel, velas, que nos dice, el barrio Macaná, en Guayanilla, en Guayanilla y Peñuelas. Exacto, eso lo podemos discutir en, o hacer otro coloqueo, porque ese coloqueo ya tiene varios años, o su coloqueo, disculpen, otro webinar de la serie de la, de la Fundación Feliz Arrincón de la Tierra, cómo los barrios, nos dicen, que hubo unidades territoriales, más grandes, por ejemplo, altos, que fueron divididas, por municipios, y por eso es que tenemos tantos barrios colindantes, hay instancias también en barrios que tienen el mismo nombre, pero que no son colindantes, porque hay barrios en el medio que surgieron posteriormente, eso pasa mucho en el área oeste montañosa, no tengo el ejemplo a mano, y eso es lo que te está diciendo, es que esos barrios fueron uno, se dividieron, y en el medio surgió otro barrio con otro nombre, así que quedaron así, pero si usted quiere ver algo realmente fascinante, mire la colindancia entre Aguada y Rincón, y ahí va a haber por lo menos cuatro barrios, empezando por Atalaya y por ahí, el mismo nombre se repite a los dos lados de la colindancia municipal, en cuatro instancias corridas, y eso es lo que te está diciendo, es que la división territorial entre Rincón y Aguada, fue posterior, a que esas áreas tuvieran un nombre propio, previo posiblemente de un árbol, y me voy por ahí, salimos a las cuatro de la mañana, pero es fascinante, sí, es fascinante, podemos hablar con Isla, a ver si podemos hacer un coloqueo, sobre barrios homónimos con Indante, y barrios antroponímia, que son temas que yo no he hecho, no he hecho trabajo así, todavía a través de webinars, y que son muy interesantes, porque nos dicen muchas cosas, alguna otra isla, con pregunta, hay una persona que pregunta sobre el barrio San Salvador de Caguas, del origen de ese barrio, el barrio San Salvador, que lo vimos ahorita, este es el barrio San Salvador, voy en la dirección correcta, el barrio San Salvador, hay varias, varias, varias visiones, varias diferentes, porque en esto de la, de la historia de los barrios, y la historia rural en general, no hay muchos documentos, o sea, hay que, hay que ser hormiguita, y buscar en documentos, menciones a esto, pero el barrio San Salvador, se llamaba el barrio Culebras, y se ha asociado, con una persona de nombre Gregorio de Culebras, que supuestamente, era el dueño de ese barrio, o sea, era el dueño de esa tierra, o tenía ese ato, de nuevo, Luis Burseta, es investigaciones más recientes, donde cuestiona algunas de estas aseveraciones, y de nuevo, cuando, cuando hicimos el libro, en lo 29, una de las cosas que dijimos fue, por favor, investiguen, y rebatan, lo que estamos diciendo, porque con eso, estamos reconstruyendo la historia rural, y vamos a ver un ejemplo ahorita, en términos de cosas que yo puse en el libro, que después averiguamos que no eran así, aparentemente, el barrio San Salvador, cambia de nombre, como cambiaron varios barrios en Puerto Rico, por influencia de la iglesia católica, por ejemplo, en Trujillo Alto, hay un barrio que se llama La Gloria, que se llamaba Quebrada Infierno, y nadie quiere vivir en Quebrada Infierno, o sea, de la quebrada infierno, de nuevo, la gente no le gustaba vivir, en el barrio de Culebra, la gente no le gustaba vivir, en el barrio de Atopuerco, en Carolina, y que es hoy el barrio Campo Rico, nadie quería vivir en el barrio Bellaca de Quebradillas, que hay una quebrada que todavía se llama así, que no tiene nada que ver con la promiscuidad sexual, y tiene que ver con que era una quebrada indómita, y cuando tú miras a ver la topografía, pues esa es una topografía donde no hay muchos ríos, pero cuando llueve, como en la Guardarraya y otros sitios, el agua baja bien fuerte, y se lleva todo, pues ha habido un proceso de limpieza, de topónimo, a través de los siglos, para que las comunidades, pues entonces, tengan unos nombres que ya no, que sean un poquito más convencionales, y que es una pérdida, o sea, estás perdiendo el nombre original, pero a la misma vez, es parte del interés de la comunidad, de tener un nombre, y de definir una identidad. Yo tengo varios escritos sobre eso, y una presentación que hicimos en San Salvador, sobre este barrio, que es el barrio más alto de Caguas, y es una comunidad muy importante, muy interesante, muy bien organizada, que tiene la comunidad organizada de San Salvador, el COS, y que tiene hoy en día, la primera cooperativa, de energía renovable en Puerto Rico, así que mis saludos a los amigos del barrio San Salvador, que son un éxito. ¿Algo más? Sí, el poblado Rosario de San Germán. Ok, el poblado Rosario de San Germán, en realidad, si vemos el mapa de San Germán, estamos hablando de, en San Germán, hay cuatro barrios, Rosario, si yo pudiera engrandar esto, pero no puedo en esta versión. Rosario, o sea, San Germán es el pueblo fundador de Pueblo, o sea, San Germán, y lo cubrimos en otro coloqueo, habían dos partidos, el partido de Puerto Rico, y el partido de San Germán, divididos por un punto por aquí, más o menos, y obviamente, pues San Germán, la gente de San Germán se queja muchísimo, muchísimo, de que, de que básicamente, todos los otros municipios, se quedaron con sus barrios más fértiles, y le dejaron los barrios menos fértiles, esa es una discusión de allá de los San Germán, uno en el área norte de San Germán, está los barrios Rosario Alto, Rosario Peñón, Rosario Bajo, y Rosario, el último creo que es parte de Mayagüez, Rosario fue una comunidad, que se discutió en algún momento, y que emergiera como un municipio, ¿por qué decimos eso? Y voy para allá el 2 de diciembre, ¿por qué? Bueno, porque casi siempre, una vez se creaba una parroquia, esa localidad emergía, en un municipio, en un poblado, municipio es una palabra mucho más moderna, en un poblado, ¿ok? Y un poblado, pues entonces obtenía una franquicia, como pueblo oficial, solamente que yo sepa, hubo dos parroquias, que no emergieron, o evolucionaron, en municipios, que fue, la esperanza, si no me equivoco, en Arecibo, creo que está ahí, y Rosario, en San Germán, y de ahí en adelante, pues podemos hablar hasta mañana, pero es interesante, ahí tú tienes cuatro barrios, colindantes, homónimos, dos de los cuales, están en dos municipios aparte, que lo que sugieren, claramente, es que había una unidad territorial, que se llamaba Rosario, y que era un proto-municipio, un proto-poblado, y que tenía su propia parroquia, que desafortunadamente, pues no llegó a evolucionar, en un pueblo aparte, como lo hizo Lajac, como lo hizo Guánica, como lo hizo, diferente de otros municipios, Sabana Grande, que eran parte de un San Germán, más grande. ¿Alguna otra? No, no tenemos ninguna otra pregunta, por ahora. Ok, pues vamos a entrar, en el tema de hoy, yo creo que, obviamente, yo estaba en una conferencia, hace poco, de mi otra vida, de gestos de fondos, y de propuestas, y estaba con una buena amiga, que se llama Perla Sofía Curbelo, que es una promotora agrícola, en Puerto Rico, pero hace muchos años, Perla tenía, el turno de la noche, WKQ Radio, y hacíamos esto mismo, y estaba recordando esa época, ella, pues me traía al programa, y entonces, yo hablaba en general, de los barrios, y la gente empezaba a llamar, y a preguntar por los barrios, y yo loco, con la computadora, buscando en la tesis, en la post-tesis, en todos los documentos, a ver si tenía algo, de esos barrios, afortunadamente, pues de los que me han preguntado, todavía la memoria, de viejito no funciona, y me pude acordar, pero es un ejercicio muy interesante, y de nuevo, ahí está el libro, y ahí está la tesis, la de tesis de maestría, que tienen muchísima más información, y yo realmente retengo mucha de ella, pero no necesariamente ya probé. Básicamente hay por lo menos cuatro municipios, cinco municipios, que tienen topónimos, relacionados con el descubrimiento, y la colonización, ¿ok? Pueden haber más, pero ahí estamos marcando, obviamente, en el caso de Ponce, pues tenemos Ponce de León, ahí no hay problema, Luis de Añasco, que lo vamos a mencionar, más adelante, fue uno, de los, capitanes, de Juan Ponce de León, que se estableció, en el área, que hoy conocemos como Añasco, o sea, y Luis de Fajardo, lo mismo, esas personas, recibieron encomiendas de indios, en aquella época, y fundaron, y crearon, y fueron, recibieron, donaciones de tierra, y establecieron, lo que eventualmente evolucionó en poblado, y el nombre se quedó, estoy hablando de Añasco, y de Fajardo, ahorita hablamos de Trujillo Alto, y de Trujillo Bajo, que existió, pero ya no existe, hoy es un barrio de Carolina, y Catanio, hay un gran debate, sobre el origen de Catanio, se dice que también, fue un, un colonizador, pero más reciente, todos están en el libro, pero, obviamente los municipios, también, y no voy a hablar, de los municipios indígenas, ni se diga, que son la mayoría, ahorita los mencionamos, Ponce, pues se puso, el nombre de Ponce, y no lo habló, Juan Ponce de León, no necesariamente, fue porque Ponce, todos sabemos que Ponce, se fue a la Florida, y nos regresó vivo, y obviamente, tuvo un asentamiento, pero no fue en Ponce, así que, hay cuatro, cinco rastros, y eso es lo más sencillo, de la colonización, en los nombres de los municipios, esto es lo que llamamos, antropónimos, antropónimos, son nombres de lugar, basados en los nombres, de personas, antro, es ser humano, pónimo, es nombre de lugar, la palabra general, para hablar del estudio, para describir el estudio, de los nombres de lugar, sea toponimia, y por eso, a través de la conferencia, vamos a hablar de los nombres, como nombres, pero más que nada, como topónimo, así que, aprendimos algo, en los nombres de los barrios, pues, tenemos 899 barrios, eso ha crecido, ahora mismo, a 902, y tenemos 508 topónimos, ahora mismo, tenemos 511 topónimos, ¿qué sucede? bueno, es que hay muchos barrios, que repiten nombres, como dijimos, y a veces, no necesariamente colindante, hay un montón de barrios, Mamey, hay un montón de barrios, almácigos, en la parte de atrás del libro, hay básicamente, una lista, de todos los barrios, en orden alfabético, usted se da cuenta, que tienen valenciano arriba, valenciano abajo, torresilla alta, torresilla baja, tienes torresilla en Morovi, obviamente, cuando eso sucede, pues, el nombre, el nombre es uno, ok, pero se repite, en varias, ups, que no era, se repite, en varias, diferentes localidades, por tanto, no hay 902, ni 899 topónimos, porque básicamente, tú tienes, topónimos, que se repiten, ya sea, colindancia, en colindancia, cerca, adyacente, o topónimos, que se repiten, porque básicamente, especialmente, los topónimos, que tienen, que tienen, tienen que ver, con, descriptores, topográficos, que también, es una, es una, un webinar, que no hemos hecho, como básicamente, los nombres, de los barrios, te describen, cómo era Puerto Rico, en el siglo, 18, 19, esos topónimos, se repiten, por ejemplo, tenemos, un barrio montellano, en Calle, un barrio montellano, en Sidra, un barrio montellano, en Morovi, y un barrio montellano, en Ponce, me imagino que ninguno, con excepción del de Calle, y Sidra, son colindantes, por tanto, los nombres se repiten, a través de, de toda la isla, por tanto, no hay, esos 199, de los topónimos, hay 508. De nuevo, mucho de lo que hemos hablado, aquí en las preguntas, está en ese coloqueo, que se dio, en octubre 22, del 2021, en el medio de la pandemia, si no me equivoco, que se llama, Orígenes, Historia y Toponimia, de los barrios de Puerto Rico, que está, dice, y ese soy yo en la esquinita, está disponible en YouTube, y aquí está el, el, el enlace, pero lo pueden buscar, simplemente buscando, o, o los coloquiales del instituto, o, igual que los, que las presentaciones, de la Fundación Felicia Rincón de Gautier, o, básicamente, buscando, mi nombre y barrio, y van, van a encontrar, un buen catálogo, de diferentes conferencias, por ejemplo, ¿qué nos queda de Caparra? Todos sabemos que Caparra, fue, básicamente, la primera ubicación, de la capital, de Puerto Rico, que fue abandonada, y trasladada, perdón, no fue abandonada, necesariamente, pero fue trasladada, a, básicamente, el área de, de la isleta de San Juan, en, hay mucho debate con eso, pero creo que es como 1512, todavía, hoy en día, donde estaba Caparra, se llama, el barrio Pueblo Viejo, y yo me acuerdo de Chiquito, de verdad, y por qué esto se llama Pueblo Viejo, bueno, porque está haciendo alusión al hecho, que en esa área, que hoy conocemos como Caparra, hubo un pueblo viejo, y ese pueblo es Caparra, que no sé si ustedes saben, la ruina de Caparra, es parte, de Caparra, pero la carretera número 2, le pasó por encima, a la, a las ruinas de la casa fuerte, de Ponce de León, y hay hasta fotos, y hay estos trabajos, de, de fotos aéreas, y todo lo demás, que desafortunadamente, en ese momento, que se hizo ese trazado, de esa carretera, no había la conciencia, de preservación histórica, ni las leyes, de preservación histórica, que hay hoy en día, y se dejaron, parte de la propiedad, pero, realmente, la residencia, el rastro, de la residencia, de Juan Ponce de León, está debajo, del asfalto, de la carretera número 2, junto al frente, de donde están, las ruinas de Caparra, así que tenemos, esa es la más obvia, tenemos Pueblo Viejo, hoy en día, tantos años después, todavía le llamamos, a esa área, Pueblo Viejo, en alusión, al poblado de Caparra, de Juan Ponce de León, una de las más interesantes, es básicamente, la rebelión de indios, y las crónicas, dicen, que la batalla definitiva, entre Agua Ibaná, y Juan Ponce de León, se dio, en la desembocadura, del río Coayuco, en Yauco, ha habido mucho debate, y hay personas, que básicamente, han cuestionado, que haya sido, la desembocadura, era en Guayá, en Yauco, o era en Guayanilla, sin embargo, no sé, estamos hablando, de 522 años después, todavía, esa área, que está cerca, de la desembocadura, del río Coayuco, se llama India, tiene que ver, que cuando se crean, los municipios, estas comarcas, que tienen nombre propio, algunas se mueven, y otras se mueven, para otro lado, este barrio indio, es muy importante, como ya mencionamos, y ustedes vieron, un poquito del artículo, que hay en lapicero, no perdón, 80 grados, sobre el tema, aquí es donde, es donde se encontraron, las piedras del padre Rosario, del padre Nazario, que son unas piedras, que tienen unas inscripciones, que algunas personas, han vinculado, a los hebreos, a los fenicios, y que Raniel Rodríguez, profesor de la Universidad, de Puerto Rico, en Utuado, ha hecho una investigación excelente, esto, las piedras del padre Nazario, fueron un issue, de mucha controversia, en la década del 40, del 50, del 60, porque muchas personas, las dieron por falsas, pero, después hubo, un reexamen de las piedras, y algunas personas, investigadores, han planteado, de que el mirando, son falsas más, hay que investigarlas, se perdieron muchísimo, y la historia, como la cuenta Raniel, porque yo estuve buscando, toponimía en indios, a ver si encontraba, alguna de las cosas, que él ha encontrado, de las, porque él había encontrado, unas citas, de las piedras, en unas crónicas francesas, y me dio unos topónimos, y me dice, mira, hay algo por ahí, que se llame algo así, desafortunadamente, no, no lo había, pero de nuevo, la traducción, de la transliteración, del francés al español, o al indígena, puede haber, desvirtuado el nombre, pero definitivamente, en esta área, todavía, lo llamamos, el barrio indio, que este es el barrio, de los sismos, para acabar de Shabal, este es el barrio, que más duro le dio, todos los, terremotos, de finales del 2020, principios del 2021, pero de nuevo, lo refiero a la Pizero Verde, al artículo, sobre el barrio indio, ese esbozo, de la historia, del barrio indio, que empieza, desde los principios, de las guerras, indígenas, de 1511, y básicamente, llega, hasta los terremotos, incluyendo, pues las centrales, y todas las actividades, agrícolas, de ese barrio, que lindo, cuando se puede, ir, sacar un poco de tiempo, y reconstruir la historia, de una localidad, que es un barrio, tan diversa, desde los orígenes, después, el desarrollo, después, el trabajo agrícola, en barrio indio, se creó, la primera central cooperativa, en Puerto Rico, etcétera, etcétera, y lo que instamos es, a que más investigadores, y comunidades, empiecen a levantar, esos datos, desafortunadamente, es Raniel, con el barrio de indio, con uno de los problemas, que tiene, es que muchas de las personas, que aparecen, que sabían, de esas piedras, pues han fallecido, y se perdió, ese vínculo, también, tenemos, este singular, hombre, legendario, que se llamó, Juan González, que básicamente, estuvo, con Juan Ponce de León, y le dicen lengua, porque por alguna razón, Juan González, era intérprete, del lenguaje indígena, y se podía comunicar, con los indígenas, no se sabe mucho, del origen de Juan González, si Juan González, era un indígena, y que básicamente, también, que había sido bautizado, y por eso se llama Juan González, pero la historia, de Juan González, es épica, porque él, él, aparentemente, estaba con Sotomayor, y cuando se dio, la matanza de Sotomayor, él cruzó la cordillera, y llegó hasta Caparra, para avisarle, a Juan Ponce de León, que había habido, una sublevación india, en el área de Guánica, donde era la villa, de Sotomayor, y que se habían, habían aniquilado, a los españoles, esto, en realidad, se dijo, que él había creado, un camino, ese camino, era un camino indígena, que cruzaba, por Coyores, y llegaba, hasta el barrio, Toita de Calle, y, que era una cadena, de villas indígenas, que, que fueron los antecedentes, de la carretera central, pero no son, la carretera central, y ha sido investigado, por algunas personas, como la ruta, de comunicación, norte-sur, de los indígenas, todavía, una cordillera, no solamente es el barrio, Juan González, existe la cuchilla, de Juan González, en esa área de junta, que también, alude, supuestamente, a, a esta persona, que fue considerada, un héroe, porque sobrevivió, al ataque a los indígenas, y herido, cruzó la cordillera, utilizando los caminos indígenas, para avisarle a Juan Ponce de León, lo que estaba pasando, en la rebelión, del 1511, así que mire, que bueno, todavía le llamamos, Juan González, a ese barrio, haciendo alusión, a una persona, que vivió, en el siglo XVI, en Puerto Rico, y que aparentemente, pues es una figura, muy legendaria, y límica, porque encima, de que sobrevivió, herido, y llegó, y avisó, era el, uno de los intérpretes principales, que se comunicaba, con los indígenas, cuál era su origen, cuál era su aptitud, para hacer eso, que todavía no se ha definido, también de los indios caínos, nos quedan otras cosas, por supuesto, esa es otra conferencia, que está disponible en YouTube, pero, cuando uno era joven, y tenía el tiempo, yo hice este mapa, que es, los barrios, comprobados, de, toponimia indígena, en Puerto Rico, comprobados, digo, porque hay otros barrios, que tienen nombres, que parecen hispanos, y no lo son, pero que básicamente, fueron, o trasliterados, o fueron hispanizados, y lo vamos a ver, por ejemplo, Arroyo, Arroyo no tiene arroyo, y ha habido, varios investigadores, del área de Guayama, y todo lo demás, que han, han especulado, que el nombre Arroyo, es una adaptación, o una hispanización, de un topónimo indígena, pero, los que están, en este mapa, son los topónimos, que conocemos, y que de nuevo, son parte, de otro webinar, que está disponible, en YouTube, y no quiero alargarme, porque vamos a ver, que es demasiado tarde, ¿ok? También tenemos, muchos topónimos indígenas, de municipios, y es lo que, Pancho y yo, hemos planteado, ¿cómo es posible, que luego, de la exterminación, de los indígenas, que ahora ha habido, cuestionamientos, si fue tal exterminación, y si realmente, desaparecieron, nadie sabe, cuántos indígenas, vivían en Puerto Rico, hay, muchas especulaciones, en términos, de la cantidad, don Ricardo, cuando era estudiante, tenía sus propias teorías, no eran tantas, como decían, algunos investigadores, ni eran tan pocos, como decían otros, pero, la verdad es, que, como dijo Mark Bloch, en la historia rural francesa, o sea, es muy común, que cuando alguien, asentaba un territorio, adoptara el nombre, preexistente, de esa localidad, y en el caso de Puerto Rico, pues el nombre preexistente, era indígena, vamos a ver un ejemplo, allá mismo, pero si usted lo ve, todavía, en el siglo XXI, llamamos, a nuestros municipios, y a la mayoría, de nuestros barrios, con nombres, que provienen, de una civilización indígena, que fue, supuestamente, exterminada, pero que sigue presente, en los nombres, de los municipios, de los barrios, y de los sectores, así mismo, en los municipios, así mismo, en los caciques, el asunto, de los caciques, también, es bastante debatible, pero hay muchos municipios, que se han vinculado, a nombres de caciques, por eso, los invitamos, a que vayan a YouTube, y vean, la presencia, y la persistencia indígena, en los nombres, de nuestros barrios, esa conferencia, fue de, hace un año, dice aquí, y que donde está, toda esta información, del legado indígena, de los nombres, que hemos identificado, como que son, productos, de, la persistencia indígena, en los barrios, pero, en términos del descubrimiento, y la colonización, hay unos casos, en particular, que yo quiero subrayar, el barrio de Don Alonso, en Utuado, Utuado, era, Utuado, era, era un nombre genérico, a gran parte de la cordillera, aparentemente, en los tiempos de la colonización, y de buenas a primeras, tenemos en el medio de Utuado, un barrio grandísimo, que colinda con Ciales, si no me equivoco, que se llama Don Alonso, pues mira, hubo un cacique, que pactó, con los indígenas, con los europeos, y era el cacique de Utuado, no era un cacique, no era un cacique mayor, pero era un cacique importante, y básicamente, ese cacique, fue bautizado, y, se especulamos, que básicamente, Don Alonso, era el nombre, con el que fue bautizado, este cacique de Utuado, y el nombre persiste, en el barrio, ahí podemos especular aún más, había una costumbre, entre los taínos, de cuando tú te hermanabas, con alguien, tú intercambiabas, el nombre, y Don Alonso Manso, era el obispo, así que, es posible, que el nombre, de Don Alonso, no solamente, hace referencia, al cacique, que se cristianizó, sino que también, hace referencia, hace referencia, disculpen, aquí pasó algo, pero de nivel, pero no, hace referencia, que pudo haberle, prestado el nombre, a este cacique, para que fuera bautizado, interesante, ¿verdad? Pero de nuevo, los historiadores, más puristas van a decir, esto es especulativo, claro que es especulativo, ¿por qué? porque hay muy poca documentación, lo que queremos, es que la gente vaya, y la busque, especialmente, la gente de Utuado, las últimas andeas, de los indios, y eso sí está, en todas las crónicas, básicamente, fueron, las famosas indieras, los indios, los indígenas, obviamente, muchos de ellos, abandonaron, las costas, y se refugiaron, en, en las montañas, y obviamente, las indieras, es una región, muy, pero que muy, pero que muy escarpada, en el municipio, de, eh, maricao, y tienen la indiera alta, la indiera fría, y la indiera baja, pues, hay muchos cronistas, dijeron que, que el nombre de la indiera, decir, proviene del hecho, de que los indios, se refugiaron, en esas localidades, lo más lejos posible, a los españoles, es interesante, interesantísimo, que aún en el siglo XIX, hay noticias, en las crónicas, que hablan, de comunidades, eh, prácticamente, 100% indígenas, o indígenas puras, en Puerto Rico, una de ellas, era en San Germán, así que, si seguimos, con especulaciones, podemos pensar, que es posible, que a esa comunidad, y la otra es más raza, que la vamos a ver, es muy posible, que esa comunidad, en San Germán, realmente, sean las indieras, de maricao, porque hay, mucha información, en las crónicas, que hablan, de las indieras, como refugio, de los indígenas, y el propio propónimo, hace referencia, a una comunidad, de indígenas, hay más, hay mucho más, sobre las indieras, hay hasta, uno de los videos, de las cápsulas, del canal 40, sobre las indieras, eh, a ustedes, que son de Cagua, Cairabón, Río Sagrado, de los Caínos, y es posiblemente, la transliteración, e hispanización, de lo que hoy conocemos, como Cañabón, y Cañaboncito, así que, Cairabón, aparece constantemente, en las crónicas, y es posiblemente, el Río Grande de Loíza, pero cuidado, el Río Grande de Loíza, no pasa por el barrio Cañabón, ni por el barrio Cañaboncito, usted puede decir, eso invalida la teoría, bueno, sí, pero es muy posible, que si esa localidad, se llamaba Cairabón, fuera mucho más grande, e incluyera, por ejemplo, el barrio Espino, de San Lorenzo, que es por donde pasa, el Río Grande de Loíza, así que, eh, ahí vemos otras pistas, de la toponimia, interesantísimas, que nos dicen, que posiblemente, pues el barrio Cañabón, y Cañaboncito, que de nuevo, ya dijimos, porque hay dos, uno grande y uno chiquito, porque era un ato, que se dividió en dos, y era Cañabón, posiblemente era el ato principal, y Cañaboncito fuera el dos secundarios, pero también tenemos que subrayar, el hecho de que, es posible, que si hace alusión, al río Cañabón, fuera, una localidad, un ato, o, un ato, mucho, mucho, mucho más grande, como el ato de los delgados, que mencionamos ahorita, que lo que es hoy, el barrio Cañabón, y Cañaboncito, que sería la rémora, de ese gran ato, que existió, y que fue denominado, por el río. ¿Qué nos queda, de otros descubridores, y, y, colonizadores? Este hombre, Amador de Laris, que es el origen, del pueblo de Laris, ¿ok? Que se dice, que, es una persona, que aparece en las crónicas, constantemente, aparece en Puerto Rico, y, una de las teorías, especulaciones, es que Amador de Laris, recibió, un ato, y ese ato, se llamó, el ato de Laris, y de ahí pasamos, al ato, de, el nombre del pueblo de Laris, de nuevo, es especulativo, pero uno buscando, las crónicas, con los nombres, de los barrios a un lado, y las crónicas al otro, dice, mira, había un Amador de Laris, que recibió un ato, es posible, posible, que ese sea, el verdadero origen, del nombre de Laris, lo interesante, de Don Amador de Laris, si es que es el mismo, es que también, aparece en Cuba, vinculado, a la organización, de, de la expedición, de Hernán Cortés, a lo que hoy conocemos, como México, así que este hombre, Amador de Laris, puede haber sido, una persona muy prominente, como Sotomayor, posiblemente era Hidalgo, y, y tuvo una presencia, que trascendió a Puerto Rico, y tal vez, logró un ato, en Puerto Rico, y entonces, se fue para Cuba, y acabó, ayudando, a Hernán Cortés, con la colonización, mucho más certera, es, la situación, de Álvaro de Trujillo, Álvaro de Trujillo, fue un colonizador, que básicamente, tenía, no solamente, tierras, sino, que también tenía, sembradíos de cacao, fíjese, fíjese, la importancia, de la toponimia, como se llama, el barrio, al lado, de Trujillo Bajo, cacao, te digo más, Trujillo Alto, y Trujillo Bajo, que hoy en día, es un barrio, de Carolina, están divididos, por el barrio cacao, y en las crónicas, no solamente, aparece Álvaro de Trujillo, como un colonizador, en el área, de hoy, de Trujillo Alto, sino también, que tenía, un gran sembradío, de cacao, yo tengo cacao, aquí en, en Guaynabo, y estamos haciendo chocolate, pero eso es otro tema, el cacao, fue la siembra, que precedió, al café, y por eso, tienen barrios cacaos, también en Patilla, no, perdón, en Arroyo, por esa área, Arroyo Guayama, hay un barrio cacao, y hay varios otros barrios cacao, déjame ver, para eso está en mi libro, otro, chocotón, hay barrios cacao, esa es la página, que se trae, hay barrios cacao, en Carolina, Quebradillas, Patillas, Patillas, Orocovis, y Orocovis, así que, también, los nombres de los barrios, nos hablan, de cultivos, que se hacían, en el siglo XVIII, y XIX, y que obviamente, pues ya no son, ya no están presentes, el colonizador Luis Fajardo, ya lo mencionamos, es el origen, de nuestro querido, municipio de Fajardo, y del barrio de Fajardo, que está en ese municipio, no voy a entrar en detalles en eso, porque ya eso, ahora, Luis de Barrasa, es muy importante, porque Luis de Barrasa, en las crónicas, en los tiempos de Ponce de León, como uno, de sus tenientes, o de su, soldado, y también se menciona, en Chato de Barrasa, él se llama Pedro Luis, o Pedro Ruiz de Barrasa, que también, estuvo involucrado, en la rebelión, de los indios, del 1511, en Defendez, y a cambio, recibió a los indios, del cacique Uruyoa, en repartimiento, su nombre, o el de su hermano, han sido vinculados, al barrio de Barrasa, en Carolina, tenga en consideración, que también, en el siglo XIX, se señala, al barrio de Barrasa, como uno de los lugares, donde había, una gran cantidad, de indios puros, en Puerto Rico, tan tarde, como el siglo XIX, así que, Barrasa, pues, es una, o sea, hoy en día, ya se escribe con Z, pero es muy posible, que esté vinculado, a Luis, o a Ruiz, de Barrasa. Una también, de las más interesantes, es la famosa, ermita del espinar. En 1511, también, se establece, una ermita, en la costa, de Aguada, entre Aguada, y Aguadilla, que básicamente, era de franciscanos, y, en 1529, esa ermita, y ese convento, franciscano, fue atacado, por los caribes, hay gente que dice, que fue por los franceses, y básicamente, todos esos sacerdotes, fueron, sacrificados, por eso, es que se habla, de los mártires, del espinar, y hoy en día, todavía, este barrio, se llama, espinar, no tiene nada que ver, con espina, se ha vinculado, con Frageronzo, de espinar, y sus compañeros sacerdotes, que fueron exterminados, por los sirvios. Es muy interesante, porque, si usted va, a la ermita del espinar, no es la ermita, original, del siglo XVI, pero una ermita, posterior, se edificó, supuestamente, en el mismo lugar, y, en el siglo XX, se construyó, la iglesia, encima, de esas ruinas, dejando las ruinas, si las ve aquí, es espectacular, si usted está, en el área oeste, trate de ir, a la ermita del espinar, porque, la iglesia, se construye, alrededor de las ruinas, y usted entra, a la iglesia, como usted ve, en estas fotos, y puede buscar, en internet, otras fotos, todavía, usted tiene, la ermita original, a su alrededor, las piedras, y es cómico, porque a veces, ponen velas, en esas piedras, como iluminación natural, en las actividades, religiosas, pero esa, sí está, bien documentada, o sea, que, el barrio de espinar, en la, en la, en la colindancia, entre Aguada, y Aguadilla, viene, de un, de un ataque caribe, en 1529, en donde, se, se sacrificaron, o sea, se mataron, a todos estos, sacerdotes, franciscanos, y obviamente, uno de ellos, era Fray Alonso de Espinar, que era el que estaba a cargo, de la ermita, y su nombre, persiste, hoy en día, en, ese barrio. Otro de los, que básicamente, es espuquelativo, pero bastante fuerte, es el colonizador, Cristóbal de Guzmán. La gente no está consciente, que por 100 años, el este de Puerto Rico, no pudo ser colonizado, por los españoles. Cada vez, que se trataba, de colonizar, y vamos a hablar ahorita, del Daguau, el área, conocida como el Daguau, que es mucho más amplia, que el barrio Daguau, de hoy en día. Cada vez, que básicamente, se trataba, de montar, una, una, un poblado, un asentamiento, europeo, español, los caribes, decían en aquella época, los quemaban. Bueno, eso es un tema, que Jalil Suervadillo, ha trabajado muchísimo, y es muy interesante. Realmente, eran caribes, o eran taínos. El punto es, que básicamente, fueron indígenas, y esos indígenas, mantuvieron, a toda esa costa, oeste, perdón, este, que incluye, Naguavo, Humacao, etcétera, sin ninguna presencia, europea, por más de 100 años. Súbitamente, había un esforzado, colonizador, de nombre Cristóbal de Guzmán, que básicamente, tenía, en el área del Yunque, en el sur, del Yunque, una hacienda, y su viuda, aparece, aparece en las actas, del Cabildo, solicitando, una compensación, porque, Cristóbal de Guzmán, había muerto. a manos de los Caribes, y, obviamente, la recibe, y se ha especulado, yo he especulado, que posiblemente, el nombre de Guzmán abajo, y Guzmán arriba, que aún existe, y cuando esté, básicamente, va al Yunque, lo ve, todo el tiempo, es uno de los barrios, del bosque estatal del Yunque, bosque nacional del Yunque, tenga que ver, con este colonizador, que fue víctima, de los Caribes también, y cuyo nombre, aún existe, en la autoponimia, al lado, hay un barrio Jiménez, que yo no he podido localizar, tampoco, porque es difícil, cuando básicamente, pensamos, en el oro, en Puerto Rico, todos sabemos, que básicamente, se lavaba oro, en los ríos, y obviamente, todavía, si usted sabe hacerlo, puede lavar ríos, puede lavar, perdón, puede lavar oro, en los ríos, no va a encontrar mucho, pero todavía, y, ay, yo no tengo aquí, yo tengo, yo he conseguido piedras, que tienen oro, yo no sé si son oro, o pirita, pero obviamente, cuando usted, examina las piedras, se da cuenta, de que tienen un brillo, en particular, si lo sabe, jugar con la luz, obviamente, usted no se va a hacer rico, con ese oro, son betas bien pequeñas, pero el punto, es que en Puerto Rico, las minas de oro, no eran las minas, que nosotros conocemos, eran puntos, en los ríos, que eran aptos, para lavarlos, para lavar oro, y en Puerto Rico, esa actividad, quedó preservada, en dos barrios, y un sector, en particular, el barrio, Minillas de Bayamón, mis familias de Bayamón, y se tuvo tierra en Minillas, y mi padre, siempre me decía, que en Minillas, era el sitio, donde se podía cruzar, el río Bayamón, con menos dificultad, obviamente, piensa en el río Bayamón, antes de que fuera canalizado, y arreglado, y es cierto, o sea, esa área, de Minillas, yo vivo cerca, del río Bayamón, es una de las áreas, donde el río Bayamón, tiene menor profundidad, y posiblemente, pues lo que estamos hablando, es que esa área, esa área, había un punto, de lavado de oro, que es sumamente, justificable, también hay un barrio, Minillas, en San Germán, ahí, yo no tengo tanta información, y todos conocemos, el centro gubernamental, de Minillas, y la gente no sabe, que todo donde está, el expreso Valdoriotti, eso era una línea de agua, que llegaba, hasta la laguna San José, el libro de Rosarito Ferré, La Casa de la Laguna, habla, menciona, el hecho de que tú podías, navegar, en barco, en barcaza, en barco, desde la laguna del condado, hasta básicamente, la laguna San José, eso fue rellenado, para hacer, el expreso, el expreso, Valdoriotti, la avenida Valdoriotti de Castro, como fue rellenado, el manglar, que está al norte de San Turce, pero es posible, bueno, y donde es el centro de Minillas, era una barriada, la gente dice que era un arrabal, es muy posible, que el nombre de Minillas, también esté asociado, con algún punto, que sería natural, al sur de San Turce, al norte de San Turce, en el área de San Turce, disculpe, entre San Turce y Ato Rey, en donde básicamente, se lavara el oro, ok, aquí, muy cerca de mí, está el barrio de Santo Laya, y el barrio de Santo Laya, se ha vinculado, con Gregorio de Santo Laya, que está en la parte sur, hay esos dos barrios, perdón, un barrio, está al sur, de Bayamón, muy cerca, y colindante, con, con el río Bayamón, obviamente también, está la peña de Santo Laya, que es uno de los montes, más, altos de esta área, con el cerro de la Marquesa, de Guaynao, esto se ha vinculado, con Gregorio de Santo Laya, o de Santo Laya, porque hay dos grafías, Santo Laya corrido, o Santa Olaya, que es una santa del, 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 del Santo Oral, del Santo Oral, del Santo Oral, esto, católico, este hombre de Santo Laya, es un hombre importante, también, en la historia, de, de, de lo que hoy conocemos, como Bayamón, en el siglo XIX, porque él, básicamente, se dice, que fue la persona, que introdujo, en Puerto Rico, la siembra, de, eh, la caña de azúcar, y que fue, la primera persona, que hizo, un molino hidráulico, que era eso, un molino, movido por el, por el, por el, el agua, el agua del río, es muy posible, que lo que hoy conocemos, como Santo Laya, sea solamente, un pedacito, de una estancia, o de un ato, mucho más grande, que posiblemente, no me extrañaría, que llegara, hasta donde está, el molino, de, de, de ron barrilito, que es un área apta, eh, y siempre fue un área cañera, mi familia, desde esa localidad, y tuvo caña también, y, y obviamente, es un área, eh, en donde se bajaba, por ejemplo, eh, eh, lo que llamamos como, atotejas, era, también, un proto pueblo, un, un pueblo en desarrollo, que no evolucionó, en un municipio, pero que se llama, el atotejas, porque se le llamaba, el ato de la teja, y ahí era que se hacían, los ladrillos y las tejas, que se embarcaban en piraguas, a lo largo del río Bayamón, que como dije, desembocaba en la bahía, en aquella época, no en Levitown, y, y fueron la, las tejas, y, y los ladrillos, que se utilizaron, para la construcción, de gran parte, del viejo San Juan, así que, ese río Bayamón, es muy importante, porque yo le digo, que eso era el expreso de las Américas, del siglo XIX, del siglo XVIII, y de antes, y Santolaya, fue un protagonista, Gregorio de Santolaya, de no solamente, el uso del río, el uso del río, para trapiche, y para trapiche hidráulico, y la siembra, de la caña, en unas tierras, que eran sumamente aptas, para eso, así que todavía, allá arriba, se le llama Santolaya, a, a un, a una, a una comarca, a una jurisdicción territorial, que muy bien, pudo estar vinculada, con una persona, que existió, en el siglo XVI, asimismo, tenemos en, Dorado y Vega Baja, Espinosa, Espinosa, aparece, en las crónicas, como beneficiario, del repartimiento, de los indios, de 1509, y su hijo, Pedro, fue contador, de San Juan, y dueño, de unas instancias, principales, de la ribera, del río Toa, todos sabemos, que el río Toa, que es el río La Plata, cubre, cruza, por la colindancia, entre lo que es hoy, Dorado, y Toa Baja, y sube, por ahí, para arriba, en toda esa comarca, de las Vegas, y las Toas, por eso, que se llaman, Vega Baja, y, y, y Toa Baja, y Toa Arriba, y Toa Bajo, y todo lo demás, así que, es muy posible, que los barrios Espinosa, de Dorado, y Vega Baja, que es la colindancia, de Dorado, hacia Vega Alta, disculpen, tengan que ver, con este individuo, que se llamó, Juan de Espinosa, que vivió, en el siglo XVI, también, asimismo, esto es un error, bien, en la geografía, puertorriqueña, el, el, el barrio, más al sur, de Bayamón, se llama, Barrio Nuevo, pero, en las crónicas, más antiguas, se escribía, como, Barrio Nuevo, con una sola palabra, y es posible, es posible, este es un poquito, más, más, más especulativo, que tuviera que ver, con, básicamente, este hombre, de nombre Barrio Nuevo, donde lo tengo aquí, que fue, Francisco de Barrio Nuevo, cofundador de Caparra, prominente colonizador, y que también fue beneficiado, del repartimiento, de los indios, de 1509, y fue declarado, custodio, de la isla de Mona, que, tanto Mona, como Caja de Muertos, eran localidades, muy importantes, porque, se extraía guano, y el guano, era, era fertilizante, muy, pero que muy, pero que muy, todavía, en, en Mona, es que, creo que quedan restos, de, del procesamiento, de guano, que se hacía, en las cuevas, así que, este hombre Barrio Nuevo, era muy importante, yo no digo, que Barrio Nuevo, vivió, en, 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 en un área, tan escarpada, y tan tierra adentro, pero posiblemente recibió, o, 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 le fue conseguido un ato, en esa área, para básicamente desarrollar, eh, actividades de ganadería, y ese era el, posiblemente, el ato de Barrio Nuevo, hoy lo conocemos, como Barrio Nuevo, pero realmente, eh, de nuevo, en las crónicas más antiguas, era Barrio Nuevo, completo, como un nombre. eh, que más, eh, colonizador Pedro Ortiz, de nuevo, recibió montones, montones eran, sembradíos de yuca, indígena, en 1510, le compra a Juan Ponce de León, un conuco de yuca, a la orilla del río Toa, posiblemente, donde hoy está el Barrio Ortiz de Toa Alta, las crónicas también reciben, eh, tienen otros antiguos colonizadores de esa área, porque el Toa, fue el área de experimentación y desarrollo agrícola en el siglo XVI, y aún después, ahí fue donde se aclimataron las diferentes, las famosas granjas del Toa, que queda en, en lo que hoy es Dorado, y era un centro, era una, en lo que llaman una, una unidad de experimentación agrícola, donde se introducían, diferentes, eh, especies, no, no solamente de Europa, también de África, y se experimentaba, a ver si se iban a dar en Puerto Rico, así que nuestro, porque al principio, pues la gente, tenía que alimentarse con, con la yuca, que aprendieron, de los indígenas, a cosechar, y del pan de cazabe, etcétera, etcétera, así que es muy posible, que el barrio Ortiz de Toalta, tenga que ver con, eh, un conuco, que Ponce de León, le vendió a un, colonizador, esta, esta historia de, de Victoria y Juan Gilarte, también, que también fueron, dueños de ingenio, y colaboradores, en las guerras contra los caribes, tenga que ver, con el barrio Gilarte de Arjunta, este barrio Gilarte de Arjunta, es, sumamente, eh, mítico, eh, por muchas razones, eh, no es el único, antropónimo de Gilarte, sabemos que está, la punta Gilarte, en Arroyo, y hay otros sitios, donde aparece el nombre, pero Gilarte, es un apellido, y se ha vinculado, eh, con estas, estos dos hermanos, que, en los cuentos de Colitoste, en las leyendas de Colitoste, hay una leyenda, de la Pepita de Oro, que es una historia, que tiene que ver, con Juan de Gilarte, está en el artículo de, yo creo que está en el artículo de, de Lapicero Verde, eh, pero que básicamente tenemos, en adjuntas un nombre, y adjuntas la parte de Utuado, en aquella época, de que pudiera hacer alusión, de que pudiera hacer alusión, a estos hermanos Gilarte, que estuvieron activos, en la colonización también, este es un poquito más difícil, mucho más, mucho más esto, especulativo, pero toda la simbología, legendaria, y el mito de los Gilarte, ha sido recogida, básicamente por, por Colitoste, en su colección de, de leyendas puertorriqueñas, que nosotros, los que somos de cierta edad, nos criamos, de chiquitos leyendo, también, obviamente, Roy Brown, con su canción, en la mesa de Gilarte, que ha inmortalizado, este barrio, en la cultura popular, puertorriqueña, es una canción preciosa, vamos acabando, además de eso, pues tenemos, diferentes otras especulaciones, Pedro de Ávila, es uno de los puntos, más altos de la cordillera, usted cuando va, de San Juan a Ponce, pasa por Pedro Ávila, no sabemos, Pedro Ávila, es un regidor, en la colonización, no sabemos, si hay algún vínculo, entre Pedro de Ávila, y el barrio, Pedro Ávila de Calle, y Juan Alonso, se mencionan, se menciona, un esforzado colonizador, que creo que fue muerto, por los, por los indígenas, o todo lo demás, que pudiera tener, algo que ver, con el barrio Juan Alonso, de Mayagüez, pero no ha habido, un vínculo definitivo, lo mismo, con Rodrigo Franquez, en Morobis, hay un barrio Franquez, pero en las crónicas, aparece un Rodrigo Franquez, Diego Hernández, en Yauco, ya cuando estamos, bregando con apellidos, que son más comunes, es muy, 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 muy difícil, hablar con certeza, Juan Martín de Luquillo, Juan Asencio, en Aguas Buenas, no hemos hecho, un coloqueo, sobre antroponimia, ni un webinar, sobre antroponimia, así que no me extrañaría, que en algún punto, el año que viene, decidamos recoger, toda esa información, de nombres de personas, que denominan nuestros barrios, y juguemos especular, ahora, Sabana en Vega Alta, sí, es mucho, pero que es mucho más claro, porque había, eh, una estancia, y un hato, que se llama Sabana Martel, que después se quedó solamente como Sabana, y había, Alonso Martel, era uno de los, Alonso Martel, es un tipo bastante, bastante, eh, comercial en la historia de la colonización, pero era dueño, de muchas tierras, en el, en el área del Toa, y pudiera muy bien, ese barrio Sabana, que conocemos hoy como Sabana, ser, obviamente se llamaba Sabana Martelante, y tuviera que ver con Alonso Martel, que fue una persona, que tuvo bastantes disputas legales, aquí, en términos de posesión de la tierra, eh, una de las historias, que yo he escrito bastante sobre ella, es sobre Santiago del Daguau, Santiago del Daguau, fue el segundo asentamiento grande, que se hizo en Puerto Rico, y se hizo, eh, en la costa este, y uno de sus gestores, estaba vinculado con el, con el virrey, con Diego Colón, creo que era cuñado de él, y se, y el Daguau es sumamente, de nuevo, legendario, ¿dónde estaba el Daguau? Nadie sabe, eh, pero definitivamente, hay tres barrios, que nos sirven, de, de posible, eh, pistas, primero, el barrio de Aguau, porque obviamente, eso está, en, creo que Colinda, o es parte de la, de la base de Rubber Road, sí, está el barrio Santiago y Lima, y está el barrio de Punta Santiago, eh, yo he escrito sobre eso, porque escribí una historia, del barrio Punta Santiago, para mis amigos de PS, hace un tiempo, eh, yo, especularía, que si hubo un asentamiento, en esa área, haya sido en Punta Santiago, porque, bueno, primero, porque Punta Santiago, tiene una aduana, del siglo XVIII, o XIX, dentro de una aduana, del siglo XIX, es interesantísimo, está abandonada, eh, fue parte, de un edificio, del departamento, de educación, y tratamos de, ver si la podíamos rescatar, para la comunidad, para, para hacerla, pero es interesante, porque, si usted mira la aduana, tú tienes la aduana, la aduana, era un punto importante, porque ahí se guardaban los caudales, eh, y ese punto, dentro de esa aduana, hay otra edificación, más antigua, de dos aguas, ¿por qué pensamos, que es Punta Santiago? Bueno, porque el muelle, de Punta Santiago, fue el muelle, en donde se traía, toda, la, la caña de vieques, fue un muelle, importantísimo, y porque básicamente, tenía defensas naturales, y porque encima de eso, también, tenía el callo, el famoso callo de los monos, eh, que básicamente, está al frente, de Punta Santiago, que sería fabuloso, en términos de, crear, una defensa, en esa área, porque tú básicamente, tienes la costa, tienes el muelle, pero también tienes, una, una estructura natural, una edificación, como es, tienes, una isla, un callo, allí, que se prestaba también, para la defensa, de ese muelle, así que, nosotros hemos escrito sobre eso, y con la poca información que tenemos, especulado, que básicamente, el antiguo Santiago del Daguau, fue allí, Santiago del Daguau, fue quemado, por los indios, no queda rastro de él, y como dijimos ahorita, eh, pasó más de un siglo, hasta que básicamente, se lograron, crear los primeros, asentamientos europeos, en la costa este, de Puerto Rico, porque, los caribes, los indios, y hasta los cimarrones, nadie sabe cuáles son, los españoles decían caribe, pero eso, su esbadillo, estableció claramente, que era una forma, de declarar la guerra, a una comunidad indígena, eh, decir que los caribes, eran los malos, y que básicamente, había que exterminarlos, porque nos atacaban, pero cuando atacaban, atacaban indígenas, indígenas con cimarrones, y nadie les preguntaba, si eran caribes o taínos, pero vamos, de eso se ha escrito, mucho, recientemente, muy interesante, por último, por último, esto va a ser corto, ¿qué nos queda, del almirante, Colón, Diego Colón, o del almirante, Cristóbal Colón, pues mire, esto es un asunto, altamente especulativo, pero en Megabaja, existen dos barrios, Almirante Norte, y Almirante Sur, Bad Bunny, es de Almirante, by the way, esto, y son barrios, de Mogote, ¿ok? Nosotros, hemos escrito, y hemos especulado, pero realmente, no hemos determinado, ni probado, que hay un vínculo, entre los barrios, Almirante, y obviamente, el almirante, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que era el virrey, ¿ok? ¿Por qué pensamos eso? Bueno, porque en muchas localidades, se le reservaba, al almirante, una tierra, una tierra, que era tierra de él, y que se le reservaba, por si alguna vez, el almirante quería venir, o si quería desarrollarla, para su propio aprovechamiento, yo no digo, que el ato del almirante, porque existen crónicas, que hablan del ato del almirante, en el siglo XVIII, haya sido, donde hoy está, el barrio del almirante norte, y almirante sur, bueno, porque igual que pasa, con el barrio del duque, que es otra historia, en el área de Naguau, las tierras en Puerto Rico, que se reservaron para personas, que no estaban en Puerto Rico, eran sumamente vastas, pero como nadie venía a reclamarlas, la gente empezó a rescatarla, a mudarse en ella, a desembrarla, y todo lo demás, porque era absurdo, tener un pedazo de piedra, un pedazo de tierra, tan potencialmente productivo, perdido, como dicen en el campo, así que, nosotros hemos especulado, hemos escrito, pero obviamente sabemos, que podemos ser rebatidos, que lo que hoy conocemos, como el barrio almirante norte, almirante sur, de Vega Baja, es un remanente, del barrio, o del ato del almirante, y el ato del almirante, siendo un ato mucho más grande, fue un legado de tierra, que se reservó, al almirante Diego Colón, virrey, hijo de Cristóbal Colón, y que básicamente, realmente, era la persona, que estaba a cargo, de Puerto Rico, y de las otras colonias del Caribe, durante la temprana colonización, de nuevo, puede ser cierto, puede no serlo, pero vale la pena, investigarlo. Por último, o casi por último, yo traigo también, a consideración, esto, no necesariamente, tiene que ver con la colonización, pero el municipio de Lares, tiene tres barrios, que pueden ser vinculados, a gobernadores de Puerto Rico, a Juan de la Pesuela, a la Torre, el famoso, ay, yo no sé, no dio el primer nombre, el que hizo las crónicas, ahorita me viene el nombre, pero este hombre, fue gobernador, de Puerto Rico, por aproximadamente, 20 años, fue el general, que perdió, con Bolívar, en Carabobo, lo mandaron a Puerto Rico, y fue responsable, de traer muchos, venezolanos leales, a Puerto Rico, una inmigración, que Raquel, Raquel Rivera, ha trabajado, en términos de investigación, o sea, todos estos venezolanos, que llegaban a Puerto Rico, en la década del 20, por ahí, entre el 10 y el 20, en el siglo XIX, así que, la torre, muy bien, puede ser un nombre, que haya sido, que haya sido, en honor, al gobernador, la torre, igual, Mirasol, al conde de Mirasol, y Pesuela, pero de nuevo, toca a los historiadores, de la Ares, hacer la investigación, particular, sobre esto, especialmente, porque la Ares, tiene una historia, de insurrección, así que, a mí no me extrañaría, de que le pusieran, los nombres, de los barrios, de los gobernadores, para que la gente, supiera quién estaba a cargo, eso es especulativo, especulativo, pero es interesante, que cuando breguemos, con el webinar, de antroponimia, trabajar un poquito más, cuál es el vínculo, entre el barrio Mirasol, el barrio La Torre, y el barrio Pesuela, a los gobernadores, del siglo XIX, en Puerto Rico, y si eso tenía que ver, mire, Siales se llamaba Darcy, el nombre original, del municipio, o el poblado de Siales, era Darcy, Darcy fue un héroe, militar español, cuando ese héroe militar español, se fue en contra, de la monarquía, ya no se le llamó Darcy, más al municipio de Siales, y así es que adquirimos, el nombre actual de Siales, que básicamente, tiene mucho que ver, con toponimia indígena, por último, por último, todos llamamos al condado, condado, y nunca nos preguntamos, por qué, se llama condado, en mi libro de los barrios, yo cometo un error, que es como, vinculando al condado, con el conde de San José, de San Turce, natural, o sea, obviamente, el conde, Ubarri, ¿ok?, básicamente, era el dueño de Medio San Turce, y creó el tranvía, que conectó San Juan, con Río Piedras, y fue, gestor, de la modernidad, pero el tranvía, no pasaba por acá, y la finca de Ubarri, no era en el condado, la finca de Ubarri, la finca de San José, es donde hoy, es la Universidad, del Sagrado Corazón, parte, bueno, la tierra, de la Universidad, del Sagrado Corazón, fue una donación, de Ubarri, ya mayor, para básicamente, crear el colegio, se trajeron las, las hermanas, de Notre Dame, en 1880, y ahí se fue gestionando, pero las hermanas, vendieron parte de la tierra, también, especialmente, después del cambio de soberanía, porque ya, el Estado, no mantenía la iglesia, ya tenían que averiguar, cómo mantenerse, y parte de eso, fue vendiendo parte de la tierra, pero, a mí me cuestionaron eso, cuando le hice el libro, porque fue muy festinado, de nuevo, este libro de toponimia, está hecho para ser rebatido, porque algunas personas, encontraron, el nombre, de condado, mucho antes, de que, de que básicamente, mucho antes de que naciera Ubarri, de que Ubarri llegara a Puerto Rico, porque Ubarri era vasco, ahora mismo, la especulación, la especulación predominante, y con esto terminamos, es que, el nombre del condado, viene del conde de Cumberland, que en 1598, sitió San Juan, porque hay, crónicas, que establecen, que, el campamento, del conde de Cumberland, estaba localizado, en previos, que hoy conocemos, como condado, de nuevo, es especulativo, pero sería interesante, investigar eso, más a fondo, y obviamente, ver, como una localidad, tan conocida, como el condado, adquirió su nombre, de una, de un ataque, fallido, de una potencia, extranjera, en Puerto Rico, ok, así que esa, se la dejamos, para su investigación, por tanto, los nombres de los barrios, nos ayudan, a estudiar la historia, es una, es una investigación, sumamente especulativa, hay que trabajar, muchísimas crónicas, están surgiendo, nuevas investigaciones, se están digitalizando, muchas crónicas, que facilitan, buscar los nombres, Luis estaba hablando, los otros días, que estaba en España, el Bipulser, buscando un montón, de información, no existe, un mapa de datos, en Puerto Rico, existen mapas de datos, en Cuba, que nos ayudarían, la forma de los datos, se parecen, muchísimo, en las formas, de los barrios, y eso nos ha ayudado, muchísimo, pero hay mucho más, que hacer, y como dijimos, desde un principio, en nuestro libro, que está disponible, en la Fundación, de las Humanidades, sin costo, los barrios de Puerto Rico, esta investigación, seminal, que inició, en la década del 90, cuando se entendía, que los barrios, no tenían historia, evolucionado, ha habido, mucha más aceptación, reconocimiento, de los barrios, ahora los alcaldes, ponen, ponen marcadores, con los nombres, de los barrios, los barrios, representan, un sentido, de identidad comunitaria, y es importante, que los investigadores, más jóvenes, y los investigadores, comunitarios, hurguen, en esas crónicas, en esos nombres, de sectores, en esos nombres, de barrios, para reconstruir, esta elusiva, historia rural, que está muy poco documentada, pero que sigue presente, en la toponimia, de nuestros pastos, y como dijo, los habitantes del barrio, como los del hogar, forman una población, pero en vez, de llamarse familia, se llaman vecindario, los barrios, son la familia, más allá de la puerta, de su casa, la historia, está en todas partes, particularmente, en los nombres, de nuestros barrios, Hilda, está viva, vamos a ver, que tenemos, muchas gracias, profesor, hay una pregunta, de Hernán Martínez, perdón, de Nick Rivera, cuál es el origen, del barrio, bajo Mamey, en San Sebastián, no sé, si conozco el barrio, un barrio bien chiquito, a mí no me extrañaría, que fuera una transliteración, de una palabra indígena, si quiere decir, pues lo mismo que dijimos, de Cairabón, se convirtió en cañaboncito, muchas palabras indígenas, persisten, pero fueron, alteradas, hay que entender, disculpen, hay que entender, y es muy importante, que básicamente, los colonizadores, no eran, no eran personas letradas, para eso traían escribanos, los sacerdotes, eran más letrados, y eran personas, que básicamente, captaban un sonido, y lo escribían, si era que escribían, o lo grababan, según, las monéticas, de lo que ellos, escuchaban, y lo vinculaban, a palabras que ellos conocían, es importante entender eso, porque no hay certeza, en términos de que Bajomamey, era el nombre original, ni que Bayroa, era un nombre original, porque no había R, mucha R, y también, porque los fonemas, de los fonemas indígenas, eran diferentes, a los fonemas del español, o del castellano, y básicamente, se prestaba mucho, a que se captara el sonido, y se apuntara, según los fonemas españoles, que es un fonema, pues en inglés, en inglés, tú tienes un fonema, que es da, como da, en español, tú no haces eso, cómo sacas la lengua, cuando tú pones la T, esa es la diferencia, igual que en inglés, tú no tienes la doble R, ferrocarril, pídele a una persona, que hable inglés, que diga ferrocarril, y básicamente, va a tener una seria dificultad, lo mismo sucedía, con los topónimos, la gente captaba los nombres, y los escribía, o los registraba, como mejor, por eso es que tú tienes, tantas versiones de Humacao, 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 diferentes nombres, porque diferentes cronistas, los apuntaron, de diferentes maneras, comenta, Lourdes Tañón, que está impresionada, con su memoria, y conocimiento, que es algo sobrenatural, le felicita, Dios mío, no es para tanto, es bastante, pero gracias, 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 esto es investigación, de toda la vida, vamos a ponerlo así, y obviamente, pues yo a veces, me sorprendo, porque a veces, pues se me van, estamos de la torre, ahora me vino, se me van los nombres, porque eso pasa, con el turnware, del cerebro, pero, por eso es que queremos, que digitalizar el libro, y que la gente pueda hacer, sus propias investigaciones, pero gracias, señora Tañón, muy agradecido, pregunta el doctor, Jorge González Monclova, que si por favor, menciona nuevamente, los nombres de los libros, que usted escribió, bueno, hay libros, el libro principal, es el libro de los barrios, de Puerto Rico, ese libro, está disponible, en la Fundación Puerto Riqueña, de las Humanidades, Humanidades Puerto Rico, en el viejo San Juan, tercero hizo de Baja Yajar, y puede llamar, al 721-2087, 721-2057, y procurarle, el otro libro, que escribí, fue un arlas, de la historia, de Puerto Rico, con el profesor, que en paz descanse, Arturo Santana, que fue publicado, por Cordillera, yo era un nene, cuando hice eso, y se utiliza, todavía se utiliza, como libro de referencia, en las escuelas, ese sí que necesita, ser actualizado, con tantas investigaciones, hay una, en la enciclopedia, de Puerto Rico, en línea, de la Fundación Puerto Riqueña, de las Humanidades, hay varios escritos míos, en particular, hay una actualización, de los orígenes, y la evolución, de los municipios, que fue un webinar, que dimos, para la Fundación Felicia, Rincón de Gautier, y que básicamente, lo que hablé, con la Fundación, es que se va a actualizar, porque la versión, que tiene, por alguna razón, no tiene los mapas, y los mapas, es lo más interesante, para mí, lo más estimulante, del trabajo, es ver los mapas, y cómo evolucionaron, los municipios, y lo último, que me dijo Sonia, es que querían publicarlo, aparte, una separata, además de eso, si usted va a YouTube, va a encontrar, y pone Torres Barrio, va a encontrar, múltiples videos, tanto los del Canal 40, como los del Coloqueo, del Instituto de Cultura, como también, los de, eh, Canal 40, la Fundación Feliz Arrincón, hay uno de Alcipielago, Antillano, que es un muchacho, que está haciendo, un trabajo interesantísimo, también, en podcast, así que, hay, hay mucho, hay, hay muchos trabajos, es cuestión de preguntarle, a Mr. Google, por Rafael Torres, y es posible que, y ponerle barrios al lado, y lo va a encontrar, gracias. También le dan las gracias, Sonia Fernández, René López, Alfredo González, Sharon Carlain, Héctor de Jesús, y Víctor Feliciano, excelente la presentación, y antes de que, perdone, antes de que, salgan otras preguntas, quiero, como siempre, anunciar la próxima charla, que es la última, de este año, el 14 de diciembre, será por, el doctor José Luis Colón, su último, su libro más reciente, Entre Talleres y Evanistas, sobre el mueble puertorriqueño, de 1850 a 1960, así que, ya pronto tendrán, el anuncio de la charla, y sepan que es la última, de este año, 2024, y obviamente, 2023, perdón, y obviamente contaré con usted, para el 2024. 2024. Vamos a ver, hemos hablado de varias cosas aquí, podemos hacerle antroponimia, y podemos hacerle otras cositas, lo malo de esto, perdonen la extensión, es que, no se puede hablar, de la antroponimia indígena, en los nombres de los barrios, sin hacer la introducción, de la antroponimia, de los barrios en general, y de la origen de los barrios, así que, eso desafortunadamente, hay que repetirlo, y condensarlo, en cada uno de los webinars, pero, le da contexto, a lo que presentamos, y la, muy agradecido siempre, y, no se vaya todavía, tengo otra pregunta, ¿cuáles son las principales, fuentes primarias, para investigar, el origen, de los nombres, de los barrios? Ok, hay un libro, hay un libro en particular, que, que es el punto de partida, el punto de partida, para muchas de estas investigaciones, es, ok, es que son muchos, pero, hay, cuando se trata, de hacer la historia, de un barrio, uno empieza, usualmente, con, con, el libro, de Pedro Tomás de Castro, que son seis volúmenes, creo que es el volumen cuatro, que le hace una descripción, de cada uno, de los municipios, y hace enumeraciones, de los barrios, esa enumeración, esa enumeración, de los barrios, de Pedro Tomás de Córdoba, es la más antigua, que consta, en términos generales, o sea, es la última, es la, la más antigua, que es de 1820, si no me equivoco, por esa época, es la primera vez, que alguien dijo, mira, existen estos poblados, no existen todos los poblados, que existían hoy en día, y estos son los barrios, de esos poblados, a veces, es increíble, pero no menciona los barrios, a veces menciona barrios, y mucha gente ha corregido, a Pedro Tomás de Córdoba, al respecto, también, entre 1848, y 1852, el gobierno español, le pidió, a cada pueblo, que hiciera, una descripción, topográfica, no es la única, ahora están apareciendo más, esa descripción, topográfica, no incluye, todos los municipios, esa descripción, topográfica, nunca ha sido publicada, yo la vi, en papel de mimeógrafo, en el archivo general, pero algunas, algunas personas, tomaron en serio, esa descripción, topográfica, otras personas, no, pero la gente, que los tomó en serio, hace un excelente recuento, de todos los barrios, de esos poblados, y es importante, esa es la segunda, 1820, 1848, 52, y entonces, hay un libro, que se llama, que es de, ay Dios mío, yo no me acuerdo, cómo se llama, está aquí, no puedo buscar, es de, Úbeda, que fue publicado, republicado, en edición facsimilar, no hace mucho, bueno, yo puedo averiguar, eso aquí fácil, en la bibliografía, del libro, ese libro, es un libro, excelente, pero excelente, es un libro, que parece, del siglo XX, XXI, porque es un trabajo, específico, es una descripción, de cada uno, de los municipios, de cada uno, de los municipios, con su enumeración, de barrio, ya en aquella época, Manuel Úbeda, y Delgado, isla de Puerto Rico, estudio histórico, geográfico, y estadístico, de la misma, publicado en 1878, es un libro pequeño, pero hasta tiene tabla, entonces, para cada municipio, para cada, para cada municipio, te pone todos los barrios, que existían, en aquella época, también, te ayuda a identificar, los barrios, que pertenecieron, a otros municipios antes, te identifica, la población, las almas, que decían, en aquella época, te dice, hasta el número, de escuelas, que existían, cada uno, te identifican, los venturrillos, es muy específico, es muy interesante, porque, ahí, el contraste, está, en libros publicados, entre, Pedro Román de Córdoba, que también, te cuentan, muchas cosas, interesantísimas, de cada pueblo, y Uveda, que es un estudio, científico, bien específico, con estadísticas, y datos, que también, te habla, de diferentes, amenidades, y características, que tenía, cada pueblo, hay un cuarto libro, un cuarta fuente, que es la, que es el que hace, Colitoste, en el, en 1898, y el primer censo, de los Estados Unidos, en 1899, que tiene, mucha información, específica, de los barrios, de cada pueblo, y su población, eso es bien importante, cuando uno va a hacer, una historia, de un barrio, esas son las cuatro estaciones, del Viacrucis, que usualmente, usted usa, para la historia, antes del siglo XX, obviamente, hay municipios, que tienen, han publicado, las actas del Cabildo, y las actas, como Ponce, por ejemplo, y en esas actas, de Ponce, fue que yo logré, la primera evidencia, de que se crearon, los barrios, para básicamente, cobrar impuestos, o sea, se creó, una persona, un alcalde de barrio, que estaba a cargo, de ir, porque en aquella época, tú no mandabas, los impuestos, era una cédula personal, y tú, pagabas el impuesto, y te daban esta cédula, porque ese era un documento, que tú podías utilizar, ante, las autoridades, y hasta cierto punto, hasta para votar, porque tú tenías que contribuir, tú tenías que pagar contribuciones, para poder votar, en aquella época, esas cuatro, yo te diría, que son las más importantes, están, pero de nuevo, si usted quiere buscar la fuente, consigue el libro, que es gratis, no estoy vendiendo nada, y busque la bibliografía, porque es una bibliografía, extensísima, ya en el siglo XX, están las descripciones topográficas, que se hicieron en el 48 al 50, de cada uno de los municipios, que son unos libritos, que hizo la junta de planificación, que son espectaculares, y son importantes, porque para cada municipio, ellos hacen una pequeña reseña, de la historia, y mencionan, los barrios originales, etcétera, etcétera, eso es para empezar, después el trabajo de, el trabajo de crónica, etcétera. Preguntan, ¿de dónde proviene, el nombre del barrio Melilla, de Santurce? No le puedo decir, porque el barrio Melilla, no es un barrio, es un subbarrio, y yo, me enfoqué, en aquel momento, en los 899 barrios, que tenía Puerto Rico, y te digo más, esto, con preferencia, a los barrios rurales, sobre los barrios urbanos, Santurce, obviamente tiene, subbarrios urbanos, pero si yo tuviera que especular, es posiblemente un apellido, porque en esos subbarrios, de, en esos subbarrios de Santurce, hay muchos apellidos, y hay descripciones topográficas, como puede ser, Seboruco, que es un monte, Machu-Chal, que es un pantano, etcétera, etcétera. Una de las fuentes también importantes, para entender la toponimia, es el tesoro lexicográfico, de Puerto Rico, de la Real Academia, de la Lengua, yo estaba en Bayajá, y me encontré con, había una reunión, el lexicográfico, que hizo, principalmente, la doctora Vaquero, que en paz descanse, es una fuente importantísima, de toponimia, también, porque te da los significados, de las palabras, hubo otros libros, de toponimia, también, que están por ahí, que están mencionadas, en la bibliografía, pero lo bueno, del tesoro lexicográfico, que está disponible, en línea, usted lo puede, usted tiene una duda, sobre el nombre, usted básicamente, puede buscarlo, en su celular. Pues, ahora sí, y comento, las actas del cabildo, las tenemos, en la Casa Museo, si alguien desea, verlas también, además de que, las están digitalizando, en el archivo general, se pueden comunicar, con nosotros, para verlas mismas, así que, y como usted indicó, esta charla, el martes próximo, estará en nuestro canal, de YouTube, para que el que la quiera, ver nuevamente. Y el otro, que hay que digitalizar, es el tesoro, de don Adolfo de Hostos, que es tan bueno, pero es tan difícil, de leer, porque son técnicas, de archivistas, antiquísimas, con tarjetitas, y todo lo demás, pero esas actas, del cabildo, valen súper, son oro, cuídenlas. Sí, 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 la tenemos, así que, pues una vez más, gracias doctor, por habernos ofrecido, la charla esta noche, siempre agradecida, de aceptar nuestras invitaciones, a los que nos siguen, gracias también, por estar con nosotros, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo, 14 de diciembre, con nuestra última charla, de este año, 2023, así que, buenas noches a todos, y, que estén bien, gracias doctor. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.